Comité de Defensa del Referéndum, ahora Comité de Defensa de la República, el Movimiento de Lazos Amarillos, etc., etc. Y en cambio eso, ni por asomo podemos llamarle grupo terrorista o terrorismo. En fin, eso indica hasta qué punto el doble lenguaje que utiliza la izquierda para calificar terrorismo se cae por su propio peso. Lo que pasa es que la diferencia, creo yo, es que hace meses, cuando esta gente de Podemos decía barbaridades de esta clase, uno decía, joe, es increíble que diciendo estas cosas en las encuestas, en los sondeos, no tengan una intención de voto de castigo, es decir, no tengan el rechazo, incluso de parte de su electorado, que diga, está claro que nos hemos equivocado porque esto no era lo que queríamos. Ahora ya empieza a tener por lo menos reflejo, sin que le demos demasiada importancia a los sondeos ni encuestas, o al menos la que pueden tener fuera de un periodo electoral. Pero ahora ya sí, en los últimos sondeos y encuestas, aparece Podemos como última fuerza política bastante alejado de lo que es Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista. A lo mejor ya sí, parte de su electorado antiguo, pues deja de serlo. José Antonio, no sé cómo lo ves tú. Sí. O sea, es un partido que puede estar claramente a la baja, quiero decir. No, no, por supuesto, por supuesto que está a la baja, pero no solamente por esto, sino porque es que ahí sí que pienso que ya se ha visto cómo gobierna Podemos. O sea, hemos visto los ayuntamientos del cambio, es un desastre de tal magnitud que la gente se da cuenta, percibe lo que hay y solamente ve, pues eso, revanchismo, malas maneras y mala práctica. O sea, recordar que Carmena tiene cinco imputados, por favor, de mi santa vida, cinco imputados en un tiempo récord. Es increíble, o sea, jamás ni el Partido Popular ni los tiempos de Barranco se haya conseguido tal cosa del Ayuntamiento de Madrid. Mira lo que se está haciendo en Barcelona. Barcelona es una ciudad que el Ayuntamiento de Barcelona solamente ha promovido la división y el enfrentamiento y ha convertido a Barcelona en un sitio en el cual ya hasta se van los grandes eventos internacionales. Y peligra. Bueno, ayer leí que ya estaban diciendo en el Open de Madrid la organización que a lo mejor no continúa en Madrid. Pero aquí estamos... Se siguen politizando el evento. Claro, pero ¿quién no se ha reunido antes con el Open de Madrid y se ha negociado? ¿Qué es esto? ¿Trump contra Putin? No, es un chiste. El gobierno de Podemos es terrible. Mira lo que han hecho. Bueno, y concejales suyos incitando directamente a la violencia, como en Lavapiés. Podemos tiene muchísimos errores de lo que es la izquierda clásica. Y el tema catalán es uno de los que les va a pasar factura, pero no solamente Cataluña, sino porque ya se les ha visto su verdadero pelaje y su verdadero pelaje es gente que no vale para nada. Y además, mientras siga Pablo Iglesias al frente de Podemos, yo creo que va a seguir estando a la baja el propio partido. Su falta de idea nacional, su falta de sentido de Estado. Y bueno, al final es que estas declaraciones que hemos escuchado de Pablo Iglesias, es que en el fondo lo que reflejan es que comparten la misma estrategia que los comités, los CDR, los comités de la República. En el fondo, de forma indirecta, comparten la misma estrategia, que es generar conflicto, generar tensión, dividir a la sociedad y luego, lo que habéis dicho, en efecto, luego cuando les toca manejar presupuestos y estar al frente de las alcaldías, son chapuceros y gestionan muy mal. Y la gente al final se da cuenta, porque la gente no es tonta en España. Pero de todas formas, cuando ha obtenido los resultados que ha obtenido Podemos, sus votantes no estaban pensando en la unidad nacional. Y ahora en Radio Evolución Burgos, nos vamos hasta la Plaza Mayor, donde se está celebrando el Pleno del Ayuntamiento de Burgos correspondiente a este mes. En la coalición política se formaban parte de esa coalición electoral, que es un concepto jurídico, y dentro de la coalición política estaba también lo que se supone que eran formaciones que estaban desde fuera o asociaciones de carácter social. Dentro de esta coalición política, evidentemente, lo que decidió Podemos era no presentarse a las elecciones, apoyar esta candidatura, y se entiende, por tanto, que ahora mismo esta coalición política está rota por dos factores, porque ya no tiene tanto apoyo social y luego, por favor, guardemos silencio, por favor. Es que Podemos ya no está, o ha decidido ya no formar parte de esta coalición política. Gracias, señor Salinero. ¿Hay alguna intervención más? Pues entendería sustanciado el trámite de adopción de cuentas a este Pleno con las dos intervenciones citadas. Fruto de lo anterior es el punto número dos, propuesta de modificación de la composición de las comisiones y de los consejos, una vez que se ha procedido esa circunstancia, por parte del Grupo de Imagina Burgos y por parte de los dos concejales, los dos nuevos concejales no adscritos. Habitó distintas reuniones. Se plantea al Pleno una propuesta, creo que consensuada entre los corporativos afectados y se somete la misma propuesta a aprobación, salvo que haya alguna intervención al respecto. ¿Alguna intervención, señora Mayeres? Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, al margen del acuerdo al que haya podido llegar entre el Grupo de Imagina y los no adscritos, nosotros, como Grupo de Ciudadanos, no podemos dejar pasar la oportunidad de manifestar que entendemos que el derecho constitucional que ampara a los concejales no adscritos, según un informe del vicesecretario que compartimos plenamente, no va más allá de su representación en las comisiones del Pleno, que son en aquellas que ellos efectivamente pueden hacer valer esa representación. Entendemos que no debería de computarse ni los consejos de administración de los organismos autónomos, ni de los servicios municipalizados del Ayuntamiento, ni, por supuesto, de las sociedades municipales. De esto, creo recordar que al señor Gómez se le sacó del consejo de administración de la que entonces se da parmusa precisamente por esto. Entonces, entiendo que la fórmula que aplica en su informe el secretario debería reducirse al número de 10 y entonces la representación también sería menor. Supongo que todo esto es hablar en el desierto, como siempre que hemos hablado sobre este tema, pero queríamos dejar constancia en nuestra posición sobre este tema. Gracias, señora Bañérez. ¿Alguna intervención más? ¿Tengo alguna intervención más? ¿Se puede proceder a la votación? Bueno, pues votos a favor de esta propuesta. Votos en contra. Bueno, pues quedaría aprobada la propuesta planteada de miembros que integran las distintas comisiones con tres votos en contra del Grupo Ciudadanos. Damos también la bienvenida a distintos estudiantes de la universidad que se han querido acercar esta mañana, pues les damos también la bienvenida a este pleno. El punto número 3, modificación del régimen de dedicación exclusiva correspondiente al Grupo Municipal de Imagina, también relacionado con los dos puntos anteriores de los que hemos venido hablando. Había una propuesta que evidentemente se podía modificar, se podía cambiar. Ayer, en la mañana de ayer, se estuvo tratando al respecto la comisión de personal y, en consecuencia, la propuesta concreta de este punto sería quedarnos con lo que es propiamente el primer epígrafe, el de revocar la dedicación exclusiva del corporativo señor Salinero Lacarta y dejar para otro pleno lo que se refiere a cómo quedan las dedicaciones exclusivas pendientes del oportuno informe que parece que se ha solicitado a raíz del debate de sustancia ayer en la comisión de personal, con lo cual el debate se centraría sobre ese primer punto concreto a la hora de tomar acuerdo. Simplemente, Salin, como ya se hizo en el año 2015 y hubo un acuerdo político en junta de portavoces sobre el tema de dedicaciones exclusivas, este grupo pediría que en esta ocasión también se hiciera a través de ese órgano que creo que es el correcto. ¿Pero el qué concretamente? En su momento se acordó por todos los grupos que cada uno de los grupos tuviera una dedicación exclusiva. Este grupo renunció a ella, pero no tiene nada que ver. Entonces, creo que estando en el mismo mandato deberíamos de seguir el mismo criterio y que se acordase así en junta de portavoces, de hecho el otro día quedó pendiente de ese punto. ¿Quién iba a ver a usted defendiendo las dedicaciones exclusivas, después de todo lo que han dicho al respecto? No, no, las dedicaciones exclusivas, no, la competencia de cada órgano y la coherencia en los acuerdos. Perfecto. ¿Alguna intervención más al respecto? El punto del orden del día concretamente se centra en esa primera parte que se refiere a la revocación a la revocación de esa dedicación parcial del corporativo o saliendo en la carta. ¿Alguna intervención más o procede la votación? Bien, pues votos a favor de la misma. Votos en contra, abstenciones, bueno, pues quedaría aprobada, con dos abstenciones de los dos corporativos no adscritos, señora Salinero y señora Linea. Punto número cuatro, entraríamos ya en el capítulo de Hacienda. El primer punto, el cuatro, es el que se refiere a la adacción de cuentas del ejercicio del año 2017 y luego ya por distintas modificaciones. Pero por ahí, por partes como corresponde, sobre esta adacción de cuentas de la liquidación del año 2017, ¿alguna intervención? Pues queda sustanciado lo que es la adacción de cuentas. Y entraríamos en el capítulo de las modificaciones presupuestarias, que tal y como hablamos el otro día en portavoces, cada uno como considera oportuno. Estamos hablando de los puntos cinco a diez, por supuesto que la votación será individual para cada uno de los puntos y desde el punto de vista de intervenciones, como cada portavoz considere oportuno. Quien quiera hablar, quien quiera hacer una intervención global sobre los puntos cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, lo puede hacer y quien considere hacer reintervenciones parciales, pues está en su derecho, digo con independencia de la votación por separada de cada uno de los expedientes. Intervenciones al respecto. Señor Gómez. Yo, evidentemente, y por no conculcar mucho tiempo, haré una sola intervención para todas las modificaciones presupuestarias. Sí, 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 por supuesto. El tiempo lo único que funciona, si es una única intervención, obviamente voy a hacer una única intervención, por lo tanto, le ruego una mínima flexibilidad en cuanto al... ¿Se va a contar el tiempo? Sí, sí, se va a contar el tiempo. ¿Se va a contar el tiempo? Correcto, correcto. Señor Gómez, por favor. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que darles a ustedes la enhorabuena, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y lo digo de corazón, porque creo que siempre es bueno, en este caso, que se lleguen a acuerdos entre los dos grandes partidos para poder sacar adelante un proyecto de presupuestos dentro de un ayuntamiento. Y lo digo de corazón, lo digo con toda la sinceridad y sin ningún sesgo de... de ninguna otra interpretación que se pueda hacer. Y digo de haber llegado al presupuesto, porque no nos engañemos, lo que han aprobado ustedes es un presupuesto. Si contamos los gastos corrientes, si contamos las partidas que, lógicamente, se prorrogan dentro de un presupuesto por el lado, y si contamos precisamente esto que aprobamos hoy, pues estamos hablando prácticamente de un presupuesto para el año 2018. Por lo tanto, por eso me refiero al presupuesto y no a la modificación del presupuesto. Creo que han hecho un esfuerzo ustedes, tanto el Partido Socialista, para votar a favor de unas cuentas que no, cuando no están en el grupo de gobierno, y también del Partido Popular, de buscar los votos dentro del Partido Socialista, pero a mí me da la sensación, y aquí sí que quiero poner un pero, de que probablemente gobernar sea algo más que simplemente buscar los votos necesarios para sacar adelante unas cuentas. Yo creo que quien gobierna debe tener en cuenta también las sensibilidades de aquellos en los que en un momento determinado su voto no es necesario, pero sí que pueden aportar cuestiones positivas al funcionamiento de la ciudad o al presupuesto de una ciudad. Y más allá de ceñirse meramente a buscar esos votos y ya no querer saber nada con los demás, debieran de haber tenido en cuenta, desde mi punto de vista y como gobierno, las sensibilidades de los demás, que somos capaces también de aportar una serie de cuestiones. Y lo digo porque de aquellas propuestas que yo elevé en aquel frustrado intento de aprobar el presupuesto 2018, ni una sola ha tenido reflejo tal y como se proponían en el presupuesto. Y simplemente quiero citar la partida que yo observaba como conservación del patrimonio histórico y artístico de esta ciudad. Creo que un valor importante y esencial y de alguna manera claramente definitorio de nuestra ciudad, para ella, aparte de los 500.000 euros que yo proponía y que aún así yo creo que se quedan cortos para nuestro vasto patrimonio histórico y artístico, ustedes han consignado 60.000 en esta modificación presupuestaria, en este presupuesto. El plan aquel contra las pintadas, el vandalismo y la cartelería incontrolada que ustedes tuvieron, el Partido Popular, a deferencia de traer en mi nombre, puesto que yo no puedo traer proposiciones, que se aprobó por la mayoría de este pleno, no cuenta con ni un solo euro en estas modificaciones presupuestarias o en este presupuesto, que yo quiero llamarle así. El plan directo del Castillo tampoco tiene ni una sola partida, un elemento absolutamente necesario y fundamental en nuestras ciudades de mi punto de vista. Por lo tanto, ni una sola de las propuestas. El plan de bibliotecas tampoco tiene más que una partida exigua para la reforma de algunas bibliotecas, pero uno de nuestros buques insignia, como es la Gonzalo de Berceo, no tiene ni un solo presupuesto, ni una sola partida presupuestaria, ni tal siquiera para desarrollar un proyecto. Por lo tanto, a mí me parece que ustedes sí que debieran de haber, de alguna manera, sentido o tentado las sensibilidades de todos los que estamos en este pleno, aunque solamente sea habernos reunido para hablar con ustedes, que ni ha ocurrido, ni han querido saber por qué hacíamos estas propuestas, y por lo tanto me parece que es pobre en ese sentido el diálogo mantenido con el resto de grupos que ya no importábamos porque ustedes habían llegado a un acuerdo con el grupo mayoritario de la oposición. En todo caso, como esto no se trata de cuestiones particulares y como decía Mafalda, no se trata de herir sus sensibilidades, sino de matarlas directamente, yo evidentemente voy a apoyar este presupuesto, porque me parece muy bien que ustedes se pongan de acuerdo, y lo digo de corazón, y lo digo sinceramente, y me parece positivo que la ciudad tenga este acuerdo porque esto permitirá avanzar en la ciudad. Lamento que no hayan tenido en cuenta otras sensibilidades y no hayan sido capaces de mantener un diálogo con el resto de los que también formamos parte de este ayuntamiento, pero en todo caso les felicito a ustedes por el acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Es verdad que alguna de estas aportaciones que ha realizado habrá que mirar si las podemos tener en cuenta en el futuro sin ningún tipo de duda. Señora, por un grupo de ciudadanos, ¿alguna intervención? A ver, no, ustedes, ah, pues sí, sí, perdón. Pues sí, efectivamente, no, pues ahora me decía por ello, por el grupo Imagina, digo no, tres, cuatro, no, efectivamente, por los dos concejales no adscritos, interviene la señora Guinea. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Yo me voy a referir al punto cuatro y al punto, no, perdón, al punto cinco y al punto seis, que son las dos modificaciones relativas al Instituto Municipal de Cultura. Voy a intentar hacer una intervención muy breve sobre estas dos. La primera modificación, la modificación número uno del Instituto Municipal de Cultura es la modificación de las facturas en el cajón, la modificación de la vergüenza que aporta 114.550,32 euros para abordar las evidencias de la mala gestión del Partido Popular, porque un buen gestor lo que intentaría es tender a cero, ¿no?, esta cuenta 413, que es todas aquellas pagos que no se han efectuado a terceros a lo largo del año. Porque no son solamente facturas del último trimestre del año 2017, que esa es la razón por la que se habilita la partida 413, sino que el problema es que aquí se acumulan facturas no del último trimestre del 2017, sino del último trimestre incluso del 2016 y de a lo largo de ejercicios anteriores, como son los ejemplos de varias actuaciones culturales que están pendientes de abonar de las fiestas de San Pedro y San Pablo, de los servicios vinculados al Charamburu o de actuaciones también en el Salón del Libro del año 2016, que se habilitará periodo para pagar las deudas con estos terceros. También se acumulan una serie de facturas que vienen de fallos administrativos que el Partido Popular ha sido incapaz de solucionar, que son reiteradas a lo largo de los años, como son los pagos de los gastos en fotocopias de las instalaciones culturales, las deudas con la ETAE o las suscripciones también al diario de Burgos de la Casa de Cultura de Gamonal del año 2013, 2014, 2015 y 2016, que estas suscripciones anuales al diario de Burgos aparecen por las áreas como por debajo de las piedras. También aparecen diversas facturas de distribución e imprenta de material publicitario, que creíamos que era una cuestión que estaba ya solucionada y se deja claro y meridiano que todavía sigue pendiente, de la misma manera que siguen pendientes también todas las facturas de alquileres de naves para las carrozas que se abordarán con el crédito que se habilite con esta partida. Y si en la primera modificación, la modificación número uno es la modificación de la mala gestión, la modificación número dos del Instituto Municipal de Cultura es la modificación de la mala gestión y de la falta de ideas y de iniciativa del Partido Popular en el ámbito de la cultura. No proponen ustedes ni una sola propuesta nueva para revitalizar la cultura en nuestra ciudad. Esos presupuestos prorrogados eran una oportunidad para que el Partido Popular pudiera innovar, pudiera proponer, pudiera mejorar y revitalizar el ámbito de la cultura y no necesitaban ni siquiera pensarlo ustedes. Podían haber aceptado alguna de las propuestas que le hacíamos desde el resto de concejales y ustedes no han sido capaces nada más que habilitar el crédito suficiente para abonar a aquellos colectivos que tienen cantidades pendientes de justificar de ejercicios anteriores sin proponer ni una sola idea nueva, solo aquellos 100.000 euros famosos que reclama el señor Antón por todos los sitios para aumentar la programación de fiestas que ni siquiera ha sido capaz de negociar con el resto de grupos y que por lo tanto queda fuera de esta modificación. Siren ustedes con la misma inercia de los últimos años y en estos tres años de este mandato no han sido capaces de hacer ni una sola propuesta. O sea, se lo dije el año anterior cuando traían ustedes esta modificación del capítulo del anexo de subvenciones. Cuando la cultura ni se renueva ni se mejora es que están muriendo y ustedes, señores del Partido Popular, están haciendo que la cultura en esta ciudad sobreviva a duras penas a pesar de ustedes. Gracias, señora Guinean, por el grupo Imagina. Sí que estamos, sí que estamos, sí que estamos, disculpas, señora, señora... Esto es lo de pasar tus idiomas. Usted tranquilo, que para eso estoy aquí, para corregirle y ayudarle. Señora Bañeres, tiene la palabra. Bueno, gracias. En principio haré una intervención global respecto a todos los expedientes de modificación presupuestaria sin perjuicio de alguna en concreto, o la que, por supuesto, defenderá el compañero de la rosa sobre sus inversiones sostenibles, que haremos alguna puntualización. Entendemos que se ha perdido una gran oportunidad, un año más, de hacer las cosas bien. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho el concejal Gómez. Efectivamente, entendemos siempre, lo hemos manifestado, que un presupuesto al final es un instrumento de articular las estrategias políticas de la vida local, de la prestación de servicios, y que deberían ir más allá de un ejercicio en concreto. Deberíamos ser más ambiciosos y pretender siempre, con el consenso de todos los grupos, de forma que todas las ideas y todas las estrategias y proyectos de ciudad que pudieran tener los distintos grupos municipales se plasmaran en este documento. Un año más no se ha hecho, pero es que no se ha hecho, ni siquiera se ha cumplido con la obligación legal del equipo de gobierno de presentar un proyecto. Se presentó uno deficiente, adolecía de distintas deficiencias, se retiró y nunca se ha vuelto a traer. ¿Qué hacen? Bueno, pues por la puerta de atrás, intentar a través de las modificaciones presupuestarias, llevar a cabo los planes que ellos querían hacer en solitario y que al final, con lo que nosotros entendemos que es una especie de intercambio de cromos, lo hacen de la mano del Partido Socialista. Ese intercambio de cromos no sé a cambio de qué se ha hecho, esa transparencia no se ha dado, aquí los acuerdos se hacen en un cuarto oscuro, nadie los ve, y solo sabemos que al final lo que se pretende es que los burgaleses, con sus impuestos, a través de una serie de obras, que es lo único que parece que importa al equipo de gobierno y al equipo socialista, pues les ofrecemos entre todos la campaña electoral, a los dos partidos. Porque no se olviden, estoy hablando yo, señor Fernández Santos, no se olviden que gestionar un ayuntamiento no es solo hacer obras, hay que hacer obras, por supuesto que sí, faltaba más, hay que hacerlas. Algunas son más necesarias y otras no. Algunas prioridades, por ejemplo, podríamos haberles dejado a las juntas de distrito, que para eso están, que hubieran determinado cuáles eran, y no, a lo mejor, pues precisamente porque sea más bonita una foto o otra el día de mañana en la campaña electoral. Al final se hace un, como decía el señor Gómez, un presupuesto, que no deja de ser un presupuesto, ya nos hemos asegurado el 18 y el 19, ya nos aseguramos el 17 con la modificación presupuestaria, todas las obritas para el BUC electoral, y ahora se excluye al resto de participantes de esa corporación, porque efectivamente las cuentas ya nos salen, 9 y 7, 10 y 6. Bueno, en todo caso, lo que sí que está claro es que hay modificaciones presupuestarias que tenemos que apoyar, porque son necesarias. Todo aquello que suponga pagar a los proveedores de este ayuntamiento, a proveedores de materiales y de servicios, pues habrá que pagarles. De hecho, harto les hacemos esperar a los pobres. Por otro lado, ¿queremos amortizar deuda, más allá de que sea una imposición legal para llevar a cabo otras inversiones sostenibles? Pues, por supuesto, ¿cómo no vamos a apoyar eso? Pero todo lo que sea anticipar amortización de deuda supone reducción de intereses. Eso es bueno. ¿Cuatro millones para el convenio del consorte o que me está esperando usted, señor Fernández Santos? Pues, claro que sí. ¿Por qué? Porque hemos suscrito un convenio. A mí no me gustaba aquel convenio, nunca nos ha gustado. Pero somos una Administración seria, quiero creer. Y cuando alguien se compromete con una entidad bancaria, habrá que pagar. ¿O que vamos a ser morosos? Pues no. Nos hemos comprometido por culpa suya, por cierto, pero vamos a pagar porque hay que pagarlo para que no nos ejecuten y no nos suban luego los colores. Todas aquellas entidades que estaban esperando, porque, claro, los acuerdos del PP y del PSOE eran para obras, como digo, no para otra serie de actividades y de servicios que prestan muchas entidades colaboradoras. Esas quedaron desamparadas y no entraban ni siquiera a la prórroga del presupuesto, claro. Entonces, por supuesto, les hemos dado nuestra palabra, hemos hablado con ellos y no podíamos por menos de apoyar también eso. Al margen de que luego el equipo de gobierno nos cuele cinco britas más plurianuales, porque por más que le revocamos la competencia a la Junta de Gobierno, no nos van a hacer caso. Pero bueno, en todo caso, también las apoyaremos. Lo que nos vamos a apoyar es la campaña electoral de Señor de la Rosa. Esa no la vamos a apoyar y ya les adelanto que en relación con ella algo tendremos que decir. Gracias, señora Bañárez. Ahora sí, Grupo Imagina, señora Dera. Sí, gracias. En principio también daré una intervención general, sin perjuicio de que en algún punto me quieras. Sí, 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 sí. Al detalle, señor Fernández, al detalle. No tenga ninguna duda. Al detalle. Segundo a segundo, se lo aseguro. Se lo aseguro que al detalle. Señora Dera, por favor. Bien, sí. Desde Imagina Burgos no compartimos la política que ha llevado a cabo el Partido Popular en materia de presupuestos. Y nuevamente tenemos que aludir a la mala gestión manifiesta que se ha llevado a cabo este año, porque desde luego que se lleva la palma y es algo por lo que nosotros, pues, desde nuestro grupo no nos fiamos. En primer lugar, han sido incapaces de traer a este Pleno unos presupuestos que cuadren y deciden utilizar una táctica bastante maquiavélica este año. Este año lo que se les ha ocurrido es poner a cero algunos de los convenios que el Ayuntamiento tiene con las asociaciones, con los colectivos, con entidades de la ciudad, creando una grandísima alarma social. Alarma social, por cierto, en la que nuestro grupo tuvo que convocar una reunión para poder explicar a esas asociaciones que se quedaron a cero, a esas asociaciones que estaban alarmadas porque habían visto sus contadores a cero, qué estaba ocurriendo en el Ayuntamiento. Han querido cargar la responsabilidad que tenía el equipo de gobierno en los grupos de la oposición, una responsabilidad que entendemos que no nos corresponde a nosotros. Desde luego que lo han hecho como una maniobra muy interesada y utilizando a las asociaciones para una estrategia única y exclusivamente partidista. Acto seguido, ustedes se erigen como los salvadores de la ciudad, dotando nuevamente de contenido esas partidas que nos traen hoy a este Pleno. Y crean, lo que están haciendo así fue crear en un principio un gran incendio y ahora pretenden apagarlo. Pero nosotros consideramos que no se puede ser quirómano y bombero al mismo tiempo. Tienen que elegir estar en un lado o en otro. No sé a quién pretenden engañar. Decir también que, como siempre, nunca han tenido voluntad de sentarse a hablar con otros grupos, excepto con aquellos que les puede suponer un rédito político. Además, esto va unido a una gran falta de transparencia. Nunca sabemos lo que hacen, ni con quién lo hacen, ni cuándo lo hacen, ni cómo lo hacen. Eso sí, ustedes se llenan la boca diciendo que están abiertos al diálogo con cualquier fuerza política, pero saben perfectamente que eso no es cierto. Por todo lo manifestado, no podemos apoyar abiertamente las modificaciones que hoy nos traen a este Pleno. No queremos ser cómplices de esa mala gestión y de esa falta de transparencia a la que ya hemos aludido. Somos conscientes de que no han jugado limpio y que a lo largo de estas modificaciones nos han querido colar partidas bastante cuestionables. Pero somos sensatos y siempre que las mismas afecten a terceros, es decir, que afecten a barrios, a colectivos, a asociaciones, que se han visto previamente afectadas y que se han visto previamente asaltadas, en este sentido, cuando han visto que se había quedado su partida a cero, pues nos abstendremos porque entendemos que es lo sensato y lo correcto. No queremos que paguen justos por pecadores. Por tanto, lo que están haciendo aquí es obligarnos a aprobar unos presupuestos de forma encubierta y haciendo uso del autoritarismo al que ya estamos normalmente acostumbrados. En relación a la modificación de crédito de 1.18 del IMC, es decir que, bueno, esta es la cuenta 413, la del pago a proveedores, aparecen facturas del 2013, del 2014, del 2015. Ustedes no son capaces de abrir ese cajón de vez en cuando para ir actualizando las facturas que deben a los proveedores. En la modificación número 2, consideramos totalmente injusto, como ya he dicho, el trato que han recibido asociaciones y colectivos creando esa gran alarma social. Las han utilizado totalmente partidista e interesadamente y consideramos que no es honesto por su parte. En la modificación de crédito 2.18, esto no es que sea un cajón de sastre, es que es el cajón del desastre, porque aquí hay excursiones, facturas de la existencia, de aguas, con el grave problema que está conllevando eso, vinos españoles, detalles protocolarios por valor de 1.786 euros y además incluye aquí los 4 millones del consorcio. En este caso actuaremos en la línea que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y en la modificación de crédito 3.18, se contemplan inversiones de urbanización de distintas zonas de la ciudad. Ustedes han sido muy previsores, han dejado comprometidas partidas para 2019, que es ya el año electoral, y por tanto lo han dejado todo atado y muy bien atado. Y por supuesto aquí no podrían faltar las sempiternas subvenciones de alcaldía, que es lo que se conoce como la chequera del alcalde. Para esas siempre hay un hueco. Nada más. Gracias. Gracias, señora Eva de Aram. Pero antes de intervenir según el siguiente portavoz, mire, se puede discrepar de muchas de las cosas que se ha dicho, pero hay una que desde luego no le voy a permitir, y es acusarnos de utilizar a las asociaciones, crear a las mismas, etcétera. Señor Interventor, por favor. Quiero que intervenga y diga expresamente si ha habido alguna indicación política de este alcalde o de algún concejal para esta prórroga de las subvenciones o ha sido una cuestión estrictamente jurídica técnica. La fijación del presupuesto prorrogado viene motivada fundamentalmente por la nueva aprobación del presupuesto de 2018. Entonces, eso lleva consigo tener que hacer unos ajustes sobre el presupuesto del ejercicio anterior. Estos ajustes principalmente afectan a los capítulos 4, de transferencias corrientes, donde están incorporadas las subvenciones, al capítulo 6, propiamente dicho, que son donde se realizan las inversiones de futuras, y el capítulo 7, relativo a las transferencias de capital, que se contemplan de cara a proyectos de inversión. En consecuencia, a raíz de la prueba presupuestaria, se llevó a cabo un análisis pormenorizado de todos los capítulos, y especialmente, como he indicado anteriormente, de los capítulos 4, 6 y 7, para contemplar los compromisos que había adquirido por el Ayuntamiento a través de sus distintos órganos, y reflejar si esos compromisos vinculaban para el 2018 o, por contrario, esas actuaciones se agotaban. De tal forma que las actuaciones agotadas durante el 2017 no pueden ser objeto de prórroga, porque, de lo contrario, la aprobación de un presupuesto no tendría sentido, quedaría prácticamente sin contenido. Y ese ha sido el criterio que se ha seguido desde Contabilidad y desde la Intervención General para la fijación de los importes contemplados en los capítulos 4, 6 y 7, principalmente. Que es donde, como digo, se reflejan las subvenciones. Criterio que libremente han adoptado ustedes desde el punto de vista técnico. Creo que no han tenido ninguna indicación política, ¿no? Sí, sí. Vale. Entonces, señora Herradera, no vuelva a repetir lo que acaba de decir, por favor. Populismo y demagógica, y demagogia, las justas. Se lo dejo muy claro, señor Interventor. Es una decisión estrictamente jurídico-técnica o jurídico-económica. Por favor, no vuelva a repetir eso. Y seamos serios por respeto a las asociaciones colectivas de esta ciudad. Señor Fernández Santos. Bueno, como aquí cada uno habla de lo que le da la gana, yo, si me permiten ustedes, también voy a hablar de lo que quiera, evidentemente, porque aquí no se atiene nadie al orden del día, cada uno dice, en fin. Por tanto, voy a aprovechar para decir lo que me dé la gana. Primera cuestión, yo me felicito, y felicito a todos en la corporación, porque hemos conseguido, hay un tema tan importante en el pleno de hoy, que hemos conseguido esta expectación, no solamente de público, sino de prensa, porque han captado que lo importante de este pleno, han captado que este pleno va a aprobar un gasto de más de 30 millones de euros para esta ciudad, que vamos a dotar de subvenciones a aquellas asociaciones que se habían quedado sin dinero, que vamos a hacer casi 10 millones de euros en inversiones, que vamos a resolver problemas importantes en la ciudad, y eso ha levantado una expectación que lo tenemos reflejado en el salón de plenos. Porque no puedo entender, por un momento se me pasó, que habían venido al Sálvame de Luz, esto de los grupos que explotan como la sardina, y dos por allí, y tres por allí, uno por ahí, y ya, por un momento pensé que habían venido a eso, pero no, 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 han venido seguramente a este pleno tan importante, tan importante para esta ciudad. Porque para eso estamos aquí, aquí ha habido grupos que se están mirando el ombligo, y a su particular situación, y hay otros grupos que se están preocupando de lo que pasa en la ciudad, y de lo que beneficia a los burgaleses. Nosotros tenemos que decir, señores, que somos un grupo corriente, normal, se conforma un grupo de siete, y va a acabar el mandato con un grupo de siete, no damos espectáculo, así no hacemos nada, señores socialistas, ¿qué es esto? Tenemos que rompernos en tres cachos, tendremos los periódicos seis días seguidos, o diez, tendremos aquí, tendremos más tiempo en los plenos, ¿qué hacemos aquí formando un grupo unido, tratando de salvar a esta ciudad, y de hacer lo que los burgaleses esperan? Pero si aquí no ha quedado un grupo sano, si uno, el de Ciudadanos, que vino a cambiar el mundo, desde el naranja, pues resulta que no habían empezado, ya se habían roto, ya se habían roto, por la cuarta parte, los del PP, pasan un poquito y se rompen, ahora los de la nueva política, que habían venido también a cambiar el mundo, resulta que es el mundo de siempre, el mundo que yo viví hace treinta y tantos años, en algún partido, en la que está todavía aquí representado. Una cuestión, una reflexión también, señor alcalde, tenemos que pensar, aquí no puede ser, que los grupos que se mantienen intactos, sean los perjudicados, no puede ser, aquí hay que reunirse, si no tienen capacidad, ustedes, pues déjennos a los que tenemos capacidad, para regular los tiempos de intervención en los plenos, porque no puede ser, que cuatro concejales, no adscritos, que según la ley, no representan a nadie, repito, no, lo digo más claro, no representan a nadie, porque a los ciudadanos representan los grupos políticos, tengan un tiempo similar al de un grupo de siete, yo no lo puedo entender, pero seguramente habrá una explicación que alguien, que alguien me explicará. Y una última cuestión, señor alcalde, yo creo que un pleno de esta complicidad, yo creo que estaremos batiendo algún récord, ¿no? O sea, ¿qué ayuntamiento tiene la cuarta parte de sus concejales como no adscritos? Seguramente habrá al ancho y largo de la geografía de nuestro país, pero resulta extraño. Y claro, esto hay que preparárselo, el pleno hay que preparárselo, yo no sé cómo usted consiente, cuando hay una petición de un grupo como el nuestro, de que se debata, cómo es de rigor, cómo es obligatorio, cómo marca la ley, punto a punto, ¿cómo consiente usted que se puede hacer intervenciones globales sobre seis o siete puntos de una importancia enorme en el que nadie de los que nos están siguiendo, si hay alumnos, se habrá enterado de nada? No se han enterado de nada. Si han venido ustedes, señores alumnos, a aprender aquí, pueden irse a la universidad, a aprender que aquí no van a aprender nada. Es tal la confusión, es tal el lío, que aquí no se va a entender nada. De repente hablamos del punto número siete, de repente del dos, de repente del cinco, esto es de locos. Nosotros vamos a intervenir en los puntos como es nuestro derecho y como debería ser la obligación del pleno, debatir cada punto y en aquellos puntos que no tengamos nada que decir, no tomar la palabra. Y esto es el ABC del parlamentarismo, el ABC de una sesión plenaria. Este invento de debatir siete puntos a la vez, solo tiene una explicación, escurrir el bulto. Ah, por cierto, como se ha hablado antes, y aquí se puede hablar de lo que sea, si mi memoria no me falla, imagina, fue la pantalla, el nombre de la coalición Izquierda Unida-Ecuo. Vamos, yo cuando vi en la Junta Electoral quién eran, imagina, coalición Izquierda Unida-Ecuo. Ustedes se han dedicado a otra cosa, a no decir a la gente lo que eran. Por eso les ha pasado lo que les ha pasado, sencillamente. Pero vamos, si ha sido otra cosa, ruego a la señora portavoz del grupo de Imagina que nos diga si no fueron como Imagina-Ecuo, porque yo creo que es la coalición que fueron. Cuenta 400, luego seguiré, tengo tantos puntos para intervenir al menos tres, cuenta 413 del IMC. La cuenta 413 se trata de pagar aquellas facturas que no están incorporadas a presupuesto. Es decir, facturas que tenemos en un cajón y que no hemos empezado a tramitar. La aprobación de la cuenta 413 del Instituto Municipal de Cultura por importe de 114.550 euros que hoy se va a aprobar, supone que facturas que tendrían que esperar un tiempo para su tramitación y que ya llevan esperando, como se ha dicho por algún interveniente, mucho tiempo, se van a poder pagar. Es decir, el que se puedan pagar las facturas supone que proveedores que han hecho servicios van a poder cobrar esta cosa tan maravillosa y tan revolucionaria que es que si presto un servicio o vendo algo, me lo paguen, gestiona mal. Porque los proveedores no deberían estar esperando meses y meses y meses y algunos años a cobrar sus facturas. Porque la lentitud en el pago de las facturas a los proveedores a ese pleno, el Grupo Popular tiene 10 minutos por punto, el Grupo Socialista tiene 10 minutos por punto, porque es lo que establece el reglamento a partir de los cinco concejales, el Grupo Imagina de 10 minutos pasa a tener cinco ciudadanos, cinco minutos, como ya tenía, y los concejales no escritos en torno, no se regula el reglamento, dice que al criterio del alcalde, por una cuestión de prorrateo de tiempos proporcional, en torno al minuto y medio. Esos son los tiempos. Segunda parte, respecto del debate en esta producción de nuestros momentos, señor Fernando Fernández Santos, no hay ninguna novedad, como hemos hecho siempre cuando hablamos de una modificación presupuestaria. Los puntos, lo que hemos hablado en la Junta de Portavoces preparatoria de este pleno, los puntos 5 a 10, son todos una modificación presupuestaria, aunque luego se sustancie en expedientes diferenciados en función de si es de cultura o qué tipo de materia es la que estemos aprobando. Entonces, se da libertad para que cada portavoce haga una única intervención o pueda hacer varias en función de lo que libremente consideres. Permítame, señor alcalde, porque me pueda corroborar lo que le voy a transmitir a usted y al pleno. En la Junta de Portavoces, la petición del Grupo Socialista era que los grupos pudieran intervenir individualmente, o sea, punto por punto individualmente en cada uno de los puntos y se votara por separado. ¿Fue así la instrucción que yo le pudiera transmitir? Exactamente lo que estoy diciendo, que la votación es una votación separada de cada punto y la libertad de poder intervenir cada uno como considerarse una única intervención sobre todos ellos o cada uno por separado. su grupo decide intervenir punto por punto y está en su perfecto derecho. Señor Faranda. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a hacer una mención, señor Vera. Yo le voy a pedir un favor lo que le queda de legislatura, ¿no? Lo que le queda de legislatura. Sobre todo cuando venga aquí, diga la verdad. Diga la verdad que no cuesta nada, absolutamente nada. y seguro que saldrá con su conciencia mucho más tranquila. Mire, usted no ha participado nunca en presupuestos. Usted no ha intervenido en nada. Usted no ha propuesto nada. Ustedes no han aparecido por mi despacho nunca. Solo han aparecido los dos señores que ustedes han echado del grupo. Esos dos señores, el señor Salida y la señora Ocheita, sí que han venido, han venido. Por lo tanto, ustedes no han aportado absolutamente nada. Cuando hablan, por ejemplo, de las facturas, de las facturas extrajudiciales, sobre todo de cultura, le voy a decir una cosa. Si le preguntasen cuánto es el presupuesto de cultura, muy pocos lo sabrían. Son 9,6 millones de euros. Y lo que se adeuda son 114.000 euros. De esos 114.000 euros, el 35% corresponden a facturas de noviembre y diciembre que no entran en el año económico, sino que pasan al siguiente año económico, que es el 2018. Y son facturas que tienen contrato. Que podrían no estar en la 413, pero si la aplicásemos contra el presupuesto, reduciríamos las partidas del presupuesto y acabaríamos el año con partidas sin presupuesto. Por lo tanto, si no quieren que aparezca la 413 y que la apliquemos directamente, lo hacemos. Pero no digan que son facturas dentro de los cajones. Con el resto de facturas, ¿qué facturas de años anteriores? Sí. ¿Por qué? Porque no se las da viabilidad. ¿Quién no las da viabilidad? Está en el cajón. No está en el cajón. Son conocidas. Están aquí. Hoy han venido a este pleno. Se sabe cuáles son. No son facturas escondidas y que tienen un técnico en el cajón. Se saben perfectamente cuáles son. Si se las han dado, léanlas, que ahí están. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué cada una de esas facturas no se paga? ¿Qué ha pasado con el Comité de Folclores? Porque no se pagaba. Pues había un informe de intervención que decía que no se pagase. Y había otras que no han, algunas subvenciones que no han justificado y no se pagan. ¿Y eso qué quiere decir? Que están en el cajón que el malo es el equipo de gobierno porque no las paga. No. Hay una justificación y todo tiene una justificación. Tiene una justificación de por qué no se paga. No estamos aquí a decir, a exigir que se pague, sino más bien a saber que por qué no se están pagando. Y a lo mejor no se están pagando porque no cumplen los requisitos que dice la propia administración que se deben de pagar. Y ese es el concepto que hay que tener. No voy a entrar en una partida o en otra. Pero globalmente les puedo decir que de un presupuesto de 9,6 millones de euros, 114.000 representa que se ha pagado el 99%. El 99% del presupuesto se ha pagado. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Facturas, sí, noviembre, diciembre, que han pasado enero y esas facturas que no se dan viabilidad. Gracias. Gracias, señor Foronda. ¿Alguna intervención más? Un minuto, señor Gómez. Sí, sí, tiene un... Simplemente una virtualización en este caso con las facturas del IMC, con las facturas que es un problema que llevamos arrastrando. Señor Fernández Santos, venga, le interrumpa, por favor. Venga. El señor, el señor Gómez está haciendo una intervención global sobre todos los puntos, con lo cual le corresponde el tiempo que considere. Venga, señor Fernández Santos, señor Gómez, por favor. Por favor, señor Fernández Santos, venga, no interrumpamos, por favor. Señor Gómez, por favor. Bien, hay una cuestión que yo creo que deberíamos plantearnos. Respecto, yo conozco bien las facturas del IMC, incluso mandé a hacer a los gerentes, al gerente en este caso del IMC, cuál era el itinerario que una factura que llega al IMC sigue para poder ser pagada. Estoy hablando de una factura que llega en el momento en que el gasto ya ha sido aprobado, en que ya se ha contratado, en el que ya se ha efectuado la acción, ¿no? A partir de... no sé, no puede ser. Pero, señor, señor Fernández... ... ... ... señor Fernández Santos, que me parece muy bien su protesta. El señor Gómez ha dicho que hacía una intervención sobre los seis puntos conjuntamente. Ha hecho una... ... ... ... ... señor Fernández Santos, concretamente antes ha hablado cuatro minutos treinta segundos. De los cinco le ha sobrado treinta segundos. Y ahora ha pedido si podía hacer una última intervención de réplica sobre los seis puntos. Y creo que está en su derecho porque estamos hablando de seis puntos. Si sumamos minuto y medio por cada uno de los puntos todavía le quedaría más tiempo. Entonces, por favor, no interrumpamos. Señor Gómez. Bien. Como decía, mandé a hacer un estudio, un informe de cuál era el itinerario que las facturas seguían. Repito, la factura cuando llega al IMC es porque ya se ha aprobado el gasto, porque ya ha sido fiscalizado por intervención en ese gasto, porque ha sido hecha la actuación y a partir de ese momento aquel grupo que actúa o aquella acción realizada llega al IMC. A partir de ese momento hay quince pasos. Las facturas dan quince pasos de los cuales van y retornan cual si fuera el correo del zar desde Perabat hasta Plaza Mayor número uno en dos ocasiones. ¿De acuerdo? Además, se cogen en conjuntos de treinta o cuarenta facturas que si se detecta dentro de los servicios económicos cualquier fallo dentro de cualquiera de ellas vuelve todo el conjunto otra vez a Perabat para iniciar otra vez el procedimiento desde el punto número cuatro. Por lo tanto, yo creo que sí que debiéramos de ser capaces de agilizar este concepto de facturación en una ya ayuntamiento del siglo XXI. No puede ser que la factura de un grupo de un pequeño grupo de teatro que ha actuado para esta ciudad cuando ha actuado ha hecho todo su trabajo y la factura llega al IMC esa factura lleve quince pasos un recorrido de quince pasos con dos idas y venidas de Perabat a Plaza Mayor y de Plaza Mayor a Perabat y suponiendo que todo funcione bien. Por lo tanto, ese retraso debiéramos de agilizarle o debiéramos de buscar un método o una manera que pueda agilizar. No les voy a relatar si alguno de ustedes están interesados le puedo pasar el documento no se lo voy a relatar porque el señor Fernández Santos va a ponerlo muy nervioso y van a sacar mala impresión los alumnos de la universidad que están aquí de lo que es un diálogo dentro de un pleno municipal pero en todo caso si alguno de ustedes le quieren le puedo entregar copia pero debiéramos de agilizar esa capacidad de pago y de gestión del IMC. Muchas gracias. Gracias señor Gómez. Una intervención más señora Vinea. Señora Leara. Muy brevemente solo por contestar como no he podido intervenir anteriormente independientemente de si el poner a cero los marcadores de los convenios ha sido intencionado o no ha sido intencionado la alarma social es una realidad que se ha creado y ustedes se han aprovechado de ella entonces tanto por acción como por omisión les ha venido de maravilla y no han dado ninguna explicación y consideramos que era su responsabilidad hacerlo. señor De Foronda yo y mi grupo tenemos la conciencia muy tranquila usted no sabe lo que Imagina Burgos ha hecho ha trabajado o ha participado así que le rogaría desde el más mayor de mis respetos que no hable de lo que no sabe porque usted sabrá lo que pasa en su grupo pero no sabe lo que pasa dentro de otros grupos a veces las cosas no son como parecen y desde Imagina Burgos simplemente por aclarar porque entiendo que no tengo que dar ninguna explicación no se ha echado a nadie. Gracias señora Diara ¿Sefra de Santos algún apunte o quiere que procedamos a la votación? Ahora en este pleno de tiempo libre para todos ¿cómo no? Perfectamente Y le pido por favor que no se le ocurra decirme que se me acaba el tiempo nunca más nunca más porque entonces me estará tratando de diferente forma la que le trata a un concejal no adscrito que no representa a nadie insisto una vez más Bueno, vamos a ver Una cuestión para que no sea que nuestro silencio suponga aceptación de lo que se ha dicho La prórroga del presupuesto señora Diara es una cuestión meramente técnica Llevamos ustedes ya llevan tres años de concejales Yo sé que no es tiempo suficiente pero algo deberíamos aprender para no hacer la intervención que usted ha hecho en el primer lugar en su primera intervención La prórroga del presupuesto es una cuestión meramente técnica es decir los servicios económicos del ayuntamiento es decir la intervención determina exactamente en su criterio y en su interpretación de la legislación que partidas que partidas quedan prorrogadas y que partidas no quedan prorrogadas y ahí por muy cacique que sea el alcalde de turno no puede intervenir en nada porque el señor interventor o la señora interventora en su caso estaría cayendo en prevaricación y es muy grave lo que usted ha dicho yo sé que lo ha dicho por mero desconocimiento y sé que usted tiene competencia para adquirir mayor formación en temas municipales y ahorrarse ese comentario que usted ha hecho en su primera intervención segunda cuestión señor de Foronda la cuenta 400 usted es el concejal de Hacienda nosotros somos los aficionados que estamos aquí con nuestros propios medios sin técnicos en fin ustedes la cuenta la cuenta 413 que es de la que estamos hablando es la cuenta de los acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto está la cuenta 413 lo he tratado de explicar en mi primera intervención digamos un poco al servicio de los de los alumnos que han o por prestar un servicio a los alumnos que han venido a ver si es capaz somos capaces entre todos de que se vayan con algo claro de aquí que sepan algo que aprendan algo vaya si es posible si no lo saben si lo saben yo estoy seguro que cualquiera de ellos sea más que todos nosotros juntos pero bueno este es otro tema eso no quiere decir que sea la deuda existente en mi opinión señor señor de Foronda es la cuenta 413 la de la cuenta de las de los acreedores cuyas facturas no se han aplicado todavía a presupuesto por lo tanto toda su intervención en el sentido de que esta es la deuda del IMC es una intervención a mi manera de ver incorrecta no tan grave como la que ha hecho la portavoz imagina que es un error fundamental de base sino pues que no es verdad y una cuestión una cuestión también general por un grupo por el grupo que se partió el primero antes de empezar es decir ciudadanos se ha dicho que en fin que se debe buscar el consenso claro si dices eso y terminas ahí punto final pues quedas estupendamente pero en realidad lo que quería decir entiendo yo es hay que buscar el consenso en aquellas cosas que nos interesen a los de ciudadanos en los demás no busquen el consenso ahora en lo que nos interese a los de ciudadanos busquen el consenso y les pondré un ejemplo este ayuntamiento esta ciudad porque al fin al cabo este ayuntamiento es esta ciudad esta ciudad se enfrentó en este mandato no me cansaré de repetirlo a uno de los problemas sino el más grave desde el punto de vista económico el más grave que esta ciudad ha abordado el más grave una ciudad frente a una deuda de 270 millones de euros provenientes de los dos consorcios en los que el ayuntamiento tenía que hacerse cargo de los 270 millones de la deuda y malgastar el patrimonio de los dos consorcios y este ayuntamiento se enfrentó a esa situación que no hemos sido capaces porque no han querido algunos de que lo supieran los ciudadanos y ahí se intentó buscar el consorcio fíjense hasta en un caso hasta en un caso el partido socialista respetando un acuerdo entre el PP y ciudadanos que iban a resolver la deuda del consorcio de Villalonquejar dio dos pasos atrás y dijo si ustedes están de acuerdo en arreglar el tema del consorcio de Villalonquejar nosotros damos dos pasos atrás y esperamos a ver y a qué llegaron ustedes a qué llegaron ustedes después de tres meses de no sé qué a nada ustedes los de la nueva política de la naranja llegaron a decir que se hunda igual que ellos que se hunda Burgos que ya lo levantaremos nosotros como dijo como dijo el señor Montoro en su día con respecto a esta nación lo mismo dijeron y una vez más una vez más el grupo que no da espectáculo el grupo unido el grupo que se mantiene sin cortes sin deserciones el grupo que resuelve los problemas de esta ciudad tuvo que salir usted señora Conde no debe sonreírse porque usted no se ha enterado de casi nada de la política municipal porque usted señora Conde no ha pasado no ha pasado a concejala no ha escrita pero en realidad tiene ese cartel detrás concejala no ha escrita ha escrita únicamente a los servicios sociales esa es su función por tanto de temas económicos señora Conde usted no se ha enterado usted no se ha enterado lo digo de verdad no se ha enterado sonríase pero usted no se ha enterado tuvo que ser el partido socialista el que resolvió el problema entonces claro esto de recurrir a esto tan llamado del consenso del consenso en aquello que nos interesa que nos se ríen se lo digo otra vez se ríen de los burgaleses usted es usted maja 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 usted se ríe de los burgaleses su grupo se ríe de los burgaleses y es lógico porque tiene unos concejales que ni viven en Burgos por eso se ríen de los burgaleses y por eso no conocen ni uno solo de los problemas de los burgaleses y por tanto creer ahora hacer una alegación al consenso de que pero si ustedes se van a se van a salir corriendo si ustedes han votado en contra de todo ustedes si los de Imagina Podemos exfizar y toda la patulea han votado en contra de todo de todo de todo en tres años en contra de todo por el amor de Dios si este ayuntamiento podía haberse quedado sin presupuesto en el año 2017 si no hubiera sido nuevamente por el Partido Socialista ¿eh? y en el 16 se había quedado también sin presupuesto pero ¿qué están diciendo? ustedes están confundiendo absolutamente el sentido de la responsabilidad y del servicio a los burgaleses con el servicio que ustedes han hecho aquí que es venir a fascandilear a fascandilear a cuatro ocurrencias baratas que se les han ocurrido a alguien hace 20 años y a pasar cuatro años sin hacer nada a eso han venido ustedes a este ayuntamiento y espero que los burgaleses estén tomando nota y una última aclaración pero si no hay tiempo no, por favor no, no no interrumpamos por favor no le gusta ¿verdad? no le gusta que estos señores que están oyéndonos sepan lo que estos que aspiran a gobernar España han hecho en esta ciudad la vergüenza burgalesa como concejales de los que imaginan bastante tienen porque los hombres ya se han roto y han reconocido Raúl le he leído diciendo hemos desconectado con la sociedad y ya que puedo decir yo a esa afirmación del portavoz han desconectado con la sociedad pues desconectaditos están los pobres y cociéndose en su propia salsa y nada más en esta primera intervención gracias señor Fernando Santos pues hasta aquí la primera parte de la retransmisión del pleno del ayuntamiento de Burgos que se está desarrollando en la Plaza Mayor una vez finalice nuestro echando la mañana volveremos a conectar con lo que ocurra en el salón de plenos de la Plaza Mayor aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FNF Manolo ponme un Rivera espera espera ahora mismo que Rivera te pongo como que cual me pones el mío el mejor Balnogal tú sí que sabes para alternar lo mejor es un Balnogal Tinto Balnogal bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia con la denominación de origen Rivera del Duero saborea el trabajo bien hecho visítanos en la web bodegasrobeal.com En Burgos Olas y Olivas una amplia selección de conservas pinchos elaborados y aceitunas el mejor aperitivo listo para degustar y compartir sin esfuerzo en tu mesa y en tus reuniones y para que no te falte de nada también un fenomenal vino cosechero Rivera y Rioja en botella y envase de 5 litros estos días que no falte tu picoteo de Olas y Olivas Calle Salamanca 3 Zona de Hacienda Aquí Radio Evolución Burgos En Radio Evolución Burgos Echando la Mañana con Jesús García Bueno Analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas concursos música Todo lo necesario para que Echando la Mañana sea algo muy fructífero Aquí en Radio Evolución Pues muy buenos días Burgos desde la cabeza de Castilla transmitiendo este Echando la Mañana que arranca ya de viernes después de haber tenido ayer un día impresionante un día con fuegos artificiales con la inauguración del octavo centenario de la catedral con Rubén allí con todos los jerifaltes con el alcalde con el arzobispo con todo el mundo en el foro en directo bueno 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 y ese perro alfino que tuvimos que hacer ayer bueno pues llegamos con el equipo suplente pero que estuvieron a la altura de los titulares de los jueves no penséis que no luego escucharemos el perro albino pero hoy tenemos muchas cosas hemos escuchado ya parte del pleno del ayuntamiento de Burgos una vez que finalice nuestro programa volveremos a conectar y además hoy tenemos muchas cosas en directo la rueda de prensa del San Pablo Burgos tenemos que ir a Sevilla a ponerle otro color especial el color azulón el color de nuestros colores de Burgos allí en Sevilla estaremos claro que sí el domingo por la mañana te lo vamos a contar todo en Radio Evolución el color que en el cielo sigue siendo gris pero que le vamos a hacer bueno que temperatura tenemos sí que el cielo está grisáceo pero la temperatura no es del todo mala tenemos 8 graditos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios 8 graditos es una temperatura ya muy agradable incluso ayer tuvimos una tarde noche los fuegos artificiales la gente que salió a la calle pues no hemos tenido ese frío que hemos tenido otras veces y que ha sido vamos además de eso ¿cuál es la previsión que tenemos para hoy? el cielo va a estar nuboso cubierto con lluvias y chubascos ha estado lloviendo durante toda la noche que pueden ir acompañados de tormenta oranizo la cota de nieve de 1200 subiendo a 1600 al mediodía temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso heladas débiles en zonas altas con vientos variables flojos en general hoy la máxima en Aranda va a ser de 10 grados en Burgos de 10 en Lerma de 11 en Medina de 12 en Melgar de 11 en Miranda de 13 en Pedrosa del Príncipe de 11 en Quintanar de la Sierra de 9 y en Salas de 10 grados para mañana sábado la previsión que nos cuentan es que va a estar nuboso con nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas sobre todo en el Tercio Norte y en la Sierra la cota de la nieve va a estar a 1500 metros o sea que no hay no hay posibilidad de nieve y las temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas atención ya mañana en ascenso heladas en zonas altas vientos del norte y nordeste tendiendo a suroeste flojos es decir ya si nos cambia el viento mañana bueno pues puede ser el comienzo de ese cambio que sí que parece que se espera para la semana que viene y tras la información meteorológica recordar esos ocho graditos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios vamos con los titulares esos titulares que nos vienen en la voz de Rubén y de Iván buenos días chicos buenos días que ya es fin de semana ya es viernes ya se os ve otra carilla ya te os ve otra carilla bueno pues vamos con esos titulares comenzamos con los titulares del diario de Burgos trabajo descubre mil infracciones en empresas y sanciona con 2,7 millones la agricultura y la hostelería son los sectores en los que más fraudes se encuentran en las cotizaciones a la seguridad social los controles afloran más de 500 empleos la junta detecta lagunas en el proyecto para reabrir la estación de esquí de Pineda año y medio de cárcel por acusar falsamente a su ex de injuriarla plantean crear un mini hospital en la UBU para prácticas del alumnado en la Guardia Civil submarinistas y guías caninos buscan sin éxito a la mujer con Alzheimer de Puentedura 10 museos sin personal abrirán con acceso electrónico en 4 comarcas y como foto de portada la catedral ilumina su aniversario un millar de personas asisten en el fórum a la apuesta de largo de la fundación que se encargará de la programación de los 800 años de la primera piedra una sesión de fuegos artificiales desde el castillo puso el broche a esta presentación y continuamos con los titulares del Correo de Burgos el proyecto del mercado norte costará el doble tras otro retraso todos los grupos municipales aceptan que los técnicos de fomento vuelvan a plantear un nuevo concurso con más partida presupuestaria después de que el último quedara desierto el actual director de la fundación Caja Burgos Rafael Barbero garantiza que en los créditos de Arribas solo había criterios técnicos gas natural deberá pagar 7 millones por la explosión de gas en Palencia la fundación del séptimo centenario de la catedral prepara un gran acto el 20 de julio la deuda media de los inquilinos morosos supera los 4.000 euros Burgos registra la cifra más elevada de la región aunque es la única provincia en la que cayó en 2017 y en lo referente a la reforma del plantillo decimos adiós a la cubierta de fondo sur y vamos ahora con los titulares de Burgos conecta del periódico digital de Burgos la fotografía de portada es para los fuegos artificiales ayer con la inauguración de ese octavo centenario Burgos recibirá el octavo centenario de su catedral a toque de campana el próximo 20 de julio los actos conmemorativos arrancarán de manera oficial con una programación específica coincidiendo con el 798 aniversario de la colocación de la primera piedra comienzan las obras en el plantillo adiós a la cubierta del fondo sur fomento revisará el proyecto del mercado norte tras quedarse desierto el concurso para su redacción el secretario informará sobre la dedicación exclusiva y el personal eventual de imagina arrancan también las obras en la ventilla mientras la lluvia retrasa fuentes blancas y las rebolledas michelin invertirá 60 millones en la fábrica de aranda en los próximos tres años el pleno que ha comenzado y que hemos retransmitido su inicio aquí en Radio Evolución da cuenta de la ruptura de imagina Burgos la búsqueda de violeta en Puente Dura se reforzará con un helicóptero y como no como no tenemos que hablar de ese partido en Sevilla partidazo entre el Real Betis y el San Pablo Burgos el domingo a las 12 y media de la mañana que te va a contar aquí en directo Radio Evolución Burgos no te lo tienes que perder a no ser que te vayas a Sevilla entonces bueno pues nos puedes escuchar por internet también a través de Youtube a través de Ustream vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción aquí en Radio Evolución este domingo a las 12 y media desde Sevilla retransmisión en directo del partido Real Betis San Pablo Burgos y media hora antes la previa tras el partido el análisis y las declaraciones de los entrenadores este domingo a las 12 y media desde Sevilla vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción la pasión como siempre aquí en Radio Evolución Lolo Lolitas Viste moderno y actual para él y para ella Lolo Lolitas Modelos únicos tallas desde la XS a la XXL Lolo Lolitas Encuentra el estilo que te diferencia porque tú eres único Lolo Lolitas Marca la diferencia con la moda más actual Lolo Lolitas Calle Almirante Bonifaz 24 Pues tenemos tenemos que saludar a muchos amigos Antonio Esteban Calvo Escuchas Echando la Mañana con Jesús García Bueno en Radio Evolución Burgos nos dice buenos días 6 grados cielo cubierto en Lerma buen día de viernes y buen fin de semana para todos los oyentes y amigos de Radio Evolución a Conchita Pardo que nos dice que saludemos pues claro que sí saludamos también y tenemos también a más amigos a Juan Olaya Ángel Jesús Manzanedo que se ha unido a Federico Vélez a Antonio Esteban Calvo Revilla 12 Conchita Pardo que ya la hemos saludado pues sí que le saludamos te saludamos Conchita claro que sí Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea Balnea Centro Estético Sanitario y de Masajes en calle Molinillo 18 947-20-6156 Los buenos días de Balnea que nos van a llegar dentro de unos momentines con Ana Isabel Núñez para comentarnos cuáles son todas esas actividades que este fin de semana son muchas de Balnea que es Escuela de Vida ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea Balnea Centro Estético Sanitario y de Masajes en calle Molinillo 18 947-20-6156 Hola, soy José Manuel de Castilla Floristería ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender Llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad, precio, garantía y servicio Castilla Floristería Dos gardenias para ti Aquí, Radio Evolución, Burgos Pues es tiempo ahora ya para el Padre Miguel Ángel en esta jornada en este día En este 13 de abril Padre, buenos días Buenos días Jesús Muy buenos días amables oyentes Pues vamos a conocer cuál es el santoral de esta jornada Hoy es la fiesta del Papa San Fabián I que fue mártir No sé si a nuestros oyentes a mí al menos sí que me sucedía que en las casas de historia pues siendo joven cuando nos retrotraíamos mucho me parecían cosas tan lejanas que muchas veces no tenía influencia o emotividad suficiente para aguantar la historia porque nos parecían cosas del pasado y que no tenían repercusión en el hoy ¿Por qué lo digo? Un poquito porque la historia el presente se sustenta también por el ayer El Papa San Fabián era del siglo VII nada menos pero a la vez diríamos que la realidad que le sucedió a él en su vida el emperador de Constantinopla y lo que significaba oriente y occidente ayer y hoy da la impresión de que no ha pasado la historia El Papa fue desterrado fue realmente perseguido por el emperador de Constantinopla tanto es así que no solamente desprestigiaba su figura su quehacer y tenía poco cariño a occidente y especialmente al Papa tanto es así que le desterró y le mandó nada menos que a Crimea en un diálogo precioso que el Papa Fabián tiene con el emperador de Constantinopla nos llama la atención el modo sencillo del Papa Fabián que le dice no me importa el destierro para mí cualquier tierra es muy buena para mí cualquier tierra será muy querida aunque yo quisiera estar en Roma acompañando a mis gentes a mi Grey porque allí donde me destierres habrá una tierra que será para mí muy querida y allí donde me destierres estará Dios como está aquí conmigo en cualquier lugar llama la atención la prepotencia del emperador de Constantinopla con el Papa y la sencillez y el modo de relacionarse con él en el destierro no le mantuvo nunca ningún odio y oraba por él por el emperador de Constantinopla le hizo sufrir tanto que propiamente terminó y es considerado mártir han quedado sus oraciones preciosas que él escribía en el destierro de Crimea orando por Oriente y por Occidente hoy también esta misma realidad entre el Oriente y el Occidente a pesar de haber pasado trece siglos sigue manteniendo no su deseo de trabajar en común por una misma realidad también de una forma supersticia aparece las tensiones de Oriente y Occidente que el martirio del Papa Fabián que tanto quería a Oriente como Occidente ojalá también sepamos crear lazos nuevos en la humanidad que tanta falta hace porque realmente la disensión la división lo único que genera en muchas veces termina en guerras deseamos que este mártir de la paz sea un poquito de luz para nuestra generación pues muchísimas gracias Padre por habernos traído este santoral en este viernes trece de abril gracias Padre gracias a vosotros Jesús feliz fin de semana lo mismo para tus oyentes aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FN en Fuentecillas la casa de la cerveza tapería restaurante en la casa de la cerveza podrás comer bien sin gastar mucho dinero te ofrecemos calidad descubre nuestros menús diario y de fin de semana que incluyen seis primeros y siete segundos platos acompañados de un buen vino además conoce nuestra atractiva barra de tapas variadas y originales si lo que buscas en tus comidas de empresa amigos o familia es calidad te esperamos en tapería restaurante la casa de la cerveza calle Francisco de Encina 6 en la zona nueva de Fuentecillas en Ferroplast crecemos y lo hacemos poniendo mucho mucho corazón en Ferroplast ahora encontrarás la nueva marca de cocinas Antalia cocinas con corazón acércate a Ferroplast y descubre la calidad acabados y funcionalidad de las cocinas Antalia Ferroplast y Antalia cocinas con corazón descúbrelas en Avenida de Castilla y León 20 visita Clínica Solución Dental y presumirás de la mejor sonrisa aprovechate de grandes descuentos en implantes no tenemos competencia diagnóstico y presupuesto gratuitos además te financiamos a 18 meses y sin intereses Clínica Solución Dental está en la calle San Pastor número 5 de Burgos junto a Capitanía Especialistas en generar sonrisas Especialistas en salud Esencia Vital Te ayudamos a que armonices tu sistema vital holísticamente cuerpo, alma y espíritu Te enseñamos cómo cuidarte basándonos en una alimentación bioenergética y haciendo que tus malestares desaparezcan Masajes Reflexología Reiki lo que pueda ayudarte a dejar de fumar a adelgazar a través de fitoterapia y de nuestras manos Un lugar donde la medicina china es la base de todo para estar en perfecta armonía Ven infórmate y prueba Plaza Mayor 12 Primero B 947 1049 05 662 57 59 86 EsenciaVital.es Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Pues quedan 10 minutitos para que sean las 11 de la mañana Aquí nos viene Don Yahué Garcés ¿Qué ocurría? Un 13 de abril nos lo cuenta con los episodios burgaleses Buen día Don Yahué Garcés Don Yahué Garcés se entrevistaban en Roma con el Papa Gregorio IX para impetrar de su santidad la bula que les permitiese consolidar la fundación de su convento El convento de Santa Clara de Burgos es uno de los primeros de su orden siendo el cenobio de monjas más antiguo de la cabeza de Castilla a excepción hecha de la real fundación de Santa María de las Huelgas Si toda la confluencia de las calles Cobarrubias del Progreso y de Santa Clara se trata de una construcción gótica levantada mayormente en el siglo XIII sobre los restos de la antigua parroquia de Santa Marina San Francisco de Asís había venido a Burgos en 1213 y fundó un primer convento de su orden en la antigua ermita del Cerro de San Miguel Aquellos franciscanos trajeron noticia desde Italia de que Santa Clara de Asís había fundado la segunda orden franciscana una rama femenina que en adelante se llamaría de monjas clarisas En 1218 unas burgalesas adquirieron el antiguo templo de Santa Marina para convertirlo en convento y encerrarse en él para dedicarse a la piedad Así vivieron algunos años pero deseosas de consolidar su fundación cuatro de ellas encabezadas por María Sánez peregrinaron a Italia para visitar Santa Clara que aún vivía y pedirle instrucciones logrando que el Papa despediese la bula de su fundación En el siglo XVI Don Pedro de Salamanca y Polanco regidor de la ciudad fue el mayor bienhechor de este convento al que entregó importantes dotaciones para su ampliación y mejora entre 1525 y 1545 Más tarde en 1585 Doña Luisa de Salamanca y Polanco viuda de Don Juan Fernández de Castro adquirió el patronato de su capilla mayor sus dos naves colaterales y la sacristía consignando en su testamento una cláusula donde se asignaba una significativa suma a favor de esta casa de las Clarisas de Burgos Radio Evolución Burgos 103.7 FNF En audífonos Centro tenemos una noticia que queremos que escuches ¿Notas la diferencia? Audífonos Centro mejoramos su calidad de vida con una ayuda auditiva de auténtica satisfacción Los audífonos más punteros con los mejores precios y la profesionalidad de nuestra audioprotesista Esperanza Sánchez Audífonos Centro Conócenos Oirás la diferencia calle San Pastor número 7 junto a Capitanía audífonos centro punto com Hoy he repostado en la asignera de Fundación Aida sí, sí al lado del hospital y he acumulado 8 céntimos de descuento por litro Pues yo 12 céntimos mi hermano por ser autónomo 16 ojo y carburante con la garantía y calidad de Cepsa además como es un supermercado Carrefour Express hago mi compra sin perder tiempo también en la estación Fundación Aida de Villalonqueja Encuentra la casa de tus sueños con Inmobiliaria San Pablo Su profesionalidad sus más de 10 años en el sector y sobre todo la satisfacción de sus clientes hacen de Inmobiliaria San Pablo una referencia en el servicio integral de compraventa o alquiler de todo tipo de inmuebles No pierdas la ocasión y si buscas piso, nave o local consúltanos Inmobiliaria San Pablo Avenida de la Paz 9 teléfono 947 21 71 16 Construcciones y reformas Da Silva Reformas comerciales rehabilitación e interiores de viviendas mantenimiento de empresas y comunidades Nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma Construcciones y reformas Da Silva Más de 40 años de experiencia Calle Los Colonia 6 ¿Tienes dudas sobre qué ordenador o móvil comprar? ¿Necesitas ayuda con tu equipo o quizá crear una web para tu negocio? Con Pablo Orcajo Informática disfrutarás del gran servicio que ofrece tanto a particulares como a empresas asesoramiento formación servicio técnico diseño web Visítanos en pablocajoinformática.com o a través del teléfono 947 23 87 32 Neumáticos Hyber Nos hemos trasladado Estamos en la calle Fuero del Trabajo número 2 El mejor asesoramiento y la mejor tecnología en neumáticos agrícolas industriales de camión y turismo También a su disposición un servicio de financiación hasta 12 meses Pídanos información sin compromiso 24 horas al día Neumáticos Hyber Estamos en la calle Fuero del Trabajo número 2 frente a la Yondir Teléfono 683 38 30 22 Estaba en Burgos presentando mi última película Quería llevar un detallito a mi madre Ya sabéis cómo son las madres Mi manager me trajo una morcilla pero una estrella como yo con una bolsa de plástico Al final compré la auténtica morcilla de Cardeña No sabía cuál elegir si la morcilla de autor la morcilla tradicional o el estuche de tres morcillas Al final me llevé todos Regala morcillas de Cardeña Un regalo de cine Nos encuentras en el Mercado Sur Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Aquí Radio Evolución Y es tiempo de desde la cancha Todo un fin de semana deportivo por delante con muchas competiciones que podemos decir que en algunas están ya en su fase más álgida Y bueno pues dos citas importantísimas que tenemos aquí en Burgos Una a través de la radio o a través de Facebook Live y otra que se podrá ver en directo también Todo, todo, todo nos lo cuenta desde la cancha Álvaro Conesa a quien saludamos Buenos días Álvaro Hola, muy buenos días a todos Sean bienvenidos a una nueva edición en Radio Evolución aquí en Desde la Cancha con este fin de semana que promete mucho Esperemos que sea tan fructífero como el miércoles pasado dos citas deportivas dos victorias la del Real Burgos que le permite salir del descenso y por supuesto la de San Pablo Burgos que venciendo en ese partido ante ese partido tan disputado el pasado miércoles ante el equipo ya no me acuerdo ahora eso Andorra Moraván Andorra como estamos ganando últimamente tantos partidos pues ya ya no me acuerdo contra Moraván Andorra equipo que de playoff el domingo también ganaba San Pablo Burgos a baloncesto fue en la brada y vamos a ver si este tercer encuentro en esta semana el domingo por la mañana ante el Real Betis Energía Plus el equipo burgalés puede sumar la cuarta victoria consecutiva cumplir este ciclo de victorias y prácticamente sellar la permanencia es cierto que todavía quedan partidos es cierto que todavía queda liga que todo está muy apretado pero una victoria este domingo en la matinal ante el equipo sevillano que es el que marca con siete victorias la última plaza de descenso directo podría ser definitiva es la jornada número 27 en esta liga endesa que tiene los siguientes encuentros Real Madrid no estos son los de la los de la jornada es la jornada número 28 que lo tengo aprovecho para comentar que Lucio Redivo el jugador del vamos a ver jugador de MVP de esta jornada con 38 de valoración con sus 31 puntos 4 rebotes y 2 asistencias el jugador del retabet Bilbao que bueno de alguna manera marcaba esa sorpresa ante el gran canario un partido que yo creo que dábamos todos por ganado por parte del equipo canario un equipo que está en la parte alta de la clasificación y al final pues el equipo bilbaíno sumaba la victoria vamos con la 28a jornada que tiene los siguientes encuentros tendicontas Zaragoza Valencia partido complicado para los zaragozanos Montaquil Iberostar Tenerife Herbalay Gran Canaria Ocamurcia Divina Seguros Juventud Retabet Bilbao ojo aquí también porque uno de los dos equipos va a sumar la victoria el Betis San Pablo Moraván Andorra Movistar Estudiantes Del Teco Guipuzco Amonbus y Unicaja Fútbol Club Barcelona así que dos partidos en la parte baja de la clasificación el Bilbao que tiene ocho victorias juega contra el Divina Juventud que tiene seis y el Betis que tiene siete juega con nosotros que tenemos nueve así que jornada importante jornada muy interesante que podrán seguir como siempre con nosotros en directo en Radio Evolución Burgos en el 103.7 de la FM en la Liga Eva es también la vigésima octava jornada están dos partidos los dos en casa grupos Santiago Automoción Ordicia y Universidad de Burgos Tizona Mondragón en Baloncesto adaptado silla de ruedas el Serviges busca dar la sorpresa ya que juega en Alcorcón casa del líder en un encuentro que le puede permitir estar todavía más a punto para esa final a cuatro que se jugará a Princemeros de Mayo en Alcalá de Henares en Balomano el Ubu San Pablo Burgos de Balomano juega el domingo en casa también ante el Balomano Soria buscando esas últimas opciones de acercarse a la parte alta de la clasificación para lograr la fase de ascenso en tenis de mesa la Universidad de Burgos viaja a Valencia para enfrentarse al colista de la liga el Mediterráneo y para cerrar esta zona polideportiva en ciclismo el equipo burgalés del BH ha recibido una de las invitaciones para estar en la próxima Vuelta a España que saldrá desde la ciudad de Málaga la ciudad andaluza de Málaga me parece que es el 23 de agosto el día que se inicia la Vuelta así que debut para el equipo burgales de ciclismo que esperamos que tenga una buena participación en la Vuelta a España estamos a la espera de dar en directo la rueda de prensa de Diego Pifanio de cara a este importante partido en el que San Pablo Burgos en caso de sumar la victoria pues ya lo decíamos podría sumar muchas oportunidades de permanencia en una permanencia que yo sinceramente veo enfilada todavía quedan muchos duelos directos y bueno vamos a ver están ahí ya las palabras de Diego Pifanio técnico burgales de San Pablo Burgos vamos a ver que comenta a las 9 de la mañana tenemos el radiador eso es bueno que tiene que somos un club muy unido porque trabajamos con eso ah vale perfecto ah vale bueno no hemos dicho nada bueno buenos días por partido no ahora por favor vamos a decir por qué decir bueno es verdad que una buena racha de victorias es verdad que pues es verdad que no hay muchas derrotas porque estaba en el marcador pero esperamos al mejor Betis si tenemos en cuenta siempre en partidos que no he recibido castigo nos ha identificado mucho pues luego pasa de darle mejor de sí mismo ¿no? con Betis que sabe que es un partido importante y un partido muy difícil y que nosotros pues bueno aquí tenemos que en la prórroga muchísimo pues siguen teniendo un techo muy fuerte y los jugadores pero ahora puede exigir mucho también tal y no lo sé no es que no soy mucho de Chacón lo que sí tengo claro también es que este partido que es importante puede que no sea definitivo puede que nosotros ganando que no sé ganar más partidos que es un objetivo y Sevilla y Sevilla ganando pues en la situación de la parte de abajo pero también siguen a Sevilla ya nos obcebimos para salvar entonces bueno lo que tiene que es también que es directo importante que hay un jugador que no verás también aunque al final el último día al echar la es muy importante quedan más partidos que los directos y puede cambiar mucho su escenario vamos a ver las historias qué más vamos a ver la la cuestión que tenemos con los equipos que estamos abajo es la de que sabemos que tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que nuestros proyectos estén en el momento que todos los equipos que estamos abajo pues esa presión ¿no? esa presión intentamos mantener siempre la misma línea de trabajo la misma línea de presión el mismo discurso para que no se meten mucho los actos los partidos empiezan a ser trascendente sobre todo por la significatoria de los equipos que nos enfrentamos el domingo pues bueno los cuadros saben salir, competir para los equipos mismos es importante para el futuro bueno es este era el último partido en casa contra Andorra es decir que cada partido y cada día sí bueno ayer algunos estaban con sobrecargas y tal estuvieron trabajando con Dani y con Sergio pero para entrenamiento de ahora por la mañana estarán todos disponibles para hacer algo que sigan en el grupo a la hora de ejercicios de tiro o no está para mucho menos para para hacer cinco contra cinco ¿cuál va a ser una clave de partidos ¿cuál es su tal de agilistas para poder atacar? ¿cuál va a ser un poco bueno yo creo que las actitudes de Betis son que son un contexto muy dinámico con mucho ritmo con mucho intento con muchas manos nos va a exigir y yo creo que es una de las de las claves del partido somos los equipos que nos gusta jugar alegres que no tenemos puntos bueno la actividad del jugote es importante también el acierto pues puede depender también un poco de los nervios es importante si quiere estar más adaptado que también tiene su ventaja pero bueno yo sobre todo les insisto mucho a los chicos que no perder el balón mientras que el balón que yo creo que es una capacidad podemos llegar a Tierra Cana hasta que al ataque pues tenemos opciones de competir como si vivió en la segunda parte de Andorra y perdemos demasiados balones que sin hacer intentar plasmar en la segunda parte es importante que viven es un placer yo creo que en este momento la temporada también es verdad que yo creo que en un momento así ellos también tendrían una gran motivación por el tiempo en directo por la veras en juego por las que vienen y nosotros tenemos que intentar cualquier cosa muchas veces creo que el halago debilita y creo que hace dos semanas nos apretaron mucho porque no habíamos dado el nivel entre estudiantes hay unos tres buenos tres victorias entonces hay que intentar controlar siendo conscientes de que de que veis si es capaz de ganar también en Puebla Brada con Puebla Brada entonces bueno si se haga una ventaja en casa quiere decir que todos los partidos en la liga son muy difíciles y luego hay que intentar es seguir la misma el trabajo pues no lo sé pues no lo sé pues no lo sé me imagino que quiero decir que unos años que estamos a pesar de que el halago que ha habido un momento que apresiona apresiona que roba el balón a lo mejor a lo mejor por la sensibilidad de los contactos la forma se crece y no sabe sacar de fondo que eres un balón te metes un mate te cumples errores no es que bajasen los brazos pero sí que a lo mejor pensaron que que ya era un partido muy difícil de poder competir o de ganar y que están dando los efectivos pero no y no me da esa sensación en el partido que va a actuar pero que intenta que competir en todo momento y a veces es un partido malo o no es que te salga muy malo mientras igual te sale todo pero a veces es difícil que te reaccione Bueno, es que una de las cosas que trabaja todos los días muchos años con muchas ganas a Urbos vino a mostrar no solo el trabajo que es un de el talento está demostrando que con veces que está llamando a la liga y está dejando a la liga y a el Tori pues creo que ahora sigue teniendo mucha forma pero que se centra gusto en el campo que es importante pero quieres destacar solo por ejemplo a Tori y por ejemplo también trabajo que en los entrenamientos que es un de la liga y en los buenos los casos que la Tomás un poco no no mirar la realidad o no ver la realidad como la quiero ver yo porque está haciendo un buen trabajo pero Tomás está haciendo un magnífico trabajo también y en el tema de Sebas pues creo que sobre todo él vino con muchas ganas estaban a la liga como hemos habitado todo sus ganas por triunfar sus ganas por trabajar son increíbles pero lo mismo creo que no estaríamos hablando de Sebas no sabes si en el buen trabajo de hacer mis cosas posteriores pero que a lo mejor es que somos un equipo y que unos días estarán bien unos y los otros que por ejemplo no se ha hablado nada de 9 minutos que un juego va a regalar nada pero al lado del partido a la luz y son minutos que a lo mejor la gente no viene en la estadística porque nosotros los jugadores quedamos un gran 9 minutos de los mejores minutos que ha jugado la temporada y nadie lo ha dado sin restar méritos al resto creo que todos nosotros estamos muy buenos desde el primer día de esa edición otro en el restaurario unos mejor otros mejor otros tendrán más repercusión en el juego estamos a los 11 los 11 que vamos a viajar a Sevilla están hablando de todos gracias bien, ya está Iñaki vamos a comprobar que a ti se te oye que a ti se te oye bien ¿no? a ver Iñaki a ver suponemos que a ti se te oye bien ¿no? sí ahora mismo no sé cómo se ha escuchado bueno a ti fenomenal pero a Epi muy mal en fin ¿qué le vamos a hacer? buscaremos soluciones haznos un pequeño resumen de lo que ha dicho porque no nos hemos enterado prácticamente de nada cuéntanos bueno bueno pues en principio a efectos un poquito de la plantilla ha comentado que todos están bien que en principio se ha trabajado bien durante la semana y que bueno pues en cuanto a ilusión y ganas y trabajo pues no les falta y que bueno pues ellos intentarán luchar por la victoria y que bueno pues está trabajando en ello y que bueno así un poquito en líneas generales ha comentado eso así en general como ha sido el partido del miércoles y bueno un poquito así más que nada la buena tónica que existe en el equipo es buen ambiente y bueno pues que no descarta nada es decir ir allí a la victoria a pesar de que bueno pues va a ser complicado porque el Betis está en una situación un poquito extrema y límite pero bueno ahora mismo San Pablo escapa de todo y puede tener opciones ahora mismo de ganar en cualquier cancha un poquito así a líneas generales a rasgos generales lo que ha comentado gracias Iñaki García pues tras las declaraciones de Iñaki García en este caso vamos a continuar con más deporte desde la cancha bueno yo creo que suscribimos esas valoraciones de Diego Epifanio el Betis está no está en mal estado de forma ha conseguido unas cuantas victorias en los últimos partidos y eso sí pues va a ser un partido complicado como lo fue el partido de Ida en el que si se acuerdan todos ustedes hubo una prórroga y el equipo lo pasó mal hasta el último minuto para certificar una victoria que en aquel momento fue importantísima y que por supuesto en el caso de conseguirla este próximo domingo lo va a ser igualmente pasamos al mundo del fútbol al el Burgos Club de Fútbol y al Club Deportivo Mirandés que juegan la 34ta jornada de este grupo segundo de la segunda división B en la que los dos equipos tienen trayectorias diferentes tienen objetivos diferentes el objetivo del Club Deportivo Mirandés es intentar atrapar al líder el Sporting de Gijón B que está a cuatro puntos este fin de semana el Club Deportivo Mirandés juega en casa ante la Unión Deportiva Logroñés partido duro y complicado para los hombres de Pablo Alfaro que tendrán que sumar la victoria si quieren seguir con opciones de cara a conseguir ese liderato que es verdaderamente importante colarse en esa ronda de campeones en el que pase la eliminatoria sube ya directamente a la segunda división el Burgos Club de Fútbol viaja a Bilbao para enfrentarse el sábado al filial del Athletic hace una semana difícil para los burgaleses ya que la enfermería sigue llena de lesionados y Alejandro Menéndez va a tener complicado va a tener problemas para sacar un once de garantías ante un Bilbao Athletic que está en uno de los mejores momentos de la temporada la jornada número 34 tiene los siguientes encuentros Guernica Rasociad B Bilbao Athletic Burgos Arenas de Ghecho Real Unión Mirandés Logroñes Sporting Betudelano Izarra Cauda Deportivo Peñas Por Lealtad Racing de Santander Osasuna B Victoria Amor Evieta y Baracaldo Leyoa En el grupo En el grupo octavo de la tercera división partidos también hay un poco de todo para los equipos burgaleses y de provincia el Burgos Promesa recibe al Cristo Atlético uno de los equipos que está más en forma en esta parte final de la temporada el Bupolsa viaja Ávila buscando esos puntos necesarios para sellar la permanencia un Bupolsa que en otro orden de cosas ya está empezando a buscar jugadores para la próxima temporada en sus diferentes categorías chicos y chicas así que todos aquellos que estén interesados pueden informarse en el teléfono 607-282-771 repetimos ese número de teléfono para todos los que estén interesados en formar parte de la plantilla del Bupolsa 607-282-771 La Arandina se enfrenta a La Bañeza en un duelo complicado pues los leoneses son un equipo muy sólido en casa y que también están peleando por esa zona de playoff y el Real Burgos tras las dos victorias en apenas cinco días recibe a la Ceberreña intentando mantenerse fuera de esa zona de descenso que ha alcanzado por primera vez en lo que llevamos de temporada La jornada 34 se completa con los siguientes encuentros Benvibre Almazán Astor Gazamora Burgos Promesas Cristo Atlético Real Burgos Ceberreña Becerril San José de Soria Real Avila Bupolsa Sporting Usama Unionistas Salmantino Virgen del Camino La Bañeza Arandina y Numancia B Atlético Tordesillas los partidos que les quedan pendientes a los equipos burgaleses entre ellos un derbi entre el Bupolsa y el Burgos Promesas además del Real Burgos Arandina tienen previsto jugarse el primero de mayo para intentar poner un poco de orden este grupo octavo de la tercera división en el que ha habido unos cuantas aplazamientos debido a los problemas por la nieve que este año ha causado estragos en ciertos campos de la comunidad así que en principio antes de que acabe la liga que ya está muy próximo pues hay que jugar esos partidos y el juez único de la tercera división de Castilla y León ha decidido que la mayor parte de ellos se jueguen el día primero de mayo y para cerrar desde la cancha nos guardábamos este último bueno nos quedaba que nuestra señora de Belén juega la penúltima jornada de liga ante el Parquesol bueno tenemos el Rubi que es uno de los platos fuertes de esta jornada tenemos contamos con la presencia de Iñaki Sicilia presidente del Bucolina Clinic Iñaki buenos días buenos días rápidamente que sabemos que tienes prisa primer partido del Playoff en Burgos con muchas novedades cómo está el equipo lo primero de todo bien ellos están a lo suyo trabajando entrenando bien y con mentalidad de ganar y bueno pues a pelear por conseguir la primera fase ganarla y bueno pues voy cubriendo pasos que la verdad que no es fácil o no es tan fácil como parece la liga regular y ya ves que allí nos dieron un poquito de guerrilla pero bueno yo creo que tenemos potencial para solucionar este partido y dar un buen espectáculo al público burgalés un público burgalés que vamos a hacer hincapié 5 euros la entrada pero que en principio y te pregunto a ti va a estar lista esa grada que parece que estaba sí sí ya están montadas estoy yo allí viéndolas o sea que esta mañana o sea que ya está va a estar bastante mucho mejor acondicionado que el año pasado y va a estar más cómodo para el público con mejor visibilidad con más asientos o sea que empezamos a ver la luz con San Amaro muy bien y también tenéis este sábado una jornada de cantera también sí tenemos la concentración de canteras de las escuelas son niños de sub 8 y sub 6 la de Castellano la organizamos aquí y tenemos pues mira vamos a disputar son 37 equipos en total compitiendo con 87 partidos que van a jugar y muy bien hay que montar otros campos o sea que es una actividad bastante buena porque son los más pequeñines de las canteras y ese es el futuro inmediato ahí es donde más se está creciendo nosotros tenemos casi 60 niños en esas categorías y la verdad que es como se complica ahora en Castilla y León con concentraciones y luego encima tenemos luego las semifinales por el título de sub 16 y sub 18 que somos aparejadores contra el Braque de Valladolid así que tenemos un fin de semana de mucho rugby bueno pues encantados de que sea un fin de semana de rugby que salga todo muy bien este sábado y por supuesto que este domingo el UB con una clip aparejadora sea capaz de superar esa eliminatoria recordemos que viene con una ventaja pero viendo lo visto Iñaki esta semana de Champions y de fútbol no nos podemos relajar claro es verdad no 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 hay que ser contundentes y y las cosas hay que ganársela en cada momento ni perdonar ni contemplar ni ni esperar a ver qué hacen los demás nosotros tenemos que ser muy contundentes como hemos sido toda la temporada y llevar la batuta y no relajarse porque ya ves que este ha sido ha sido una semana un tanto peculiar en el mundo del deporte bueno pues seguiremos informando como siempre aquí en Radio Evolución Burgos Iñaki Sicilia presidente del UB con una clinic muchas gracias por atendernos en este fin de semana importante para vosotros muy bien muchas gracias a vosotros pues eso estábamos comentando que el UB con una clinic aparejadores juega el domingo a partir de la una de la tarde ante el Fénix de Zaragoza con esa ventaja en el marcador de 24-41 conseguida en el partido de ida en un partido en el que parecía que iba a conseguir una ventaja más grande al final el equipo zaragozano apretó en la segunda parte nos puso las cosas complicadas y seguro que el domingo vamos a ver un grandísimo encuentro a partir de la una en San Amaro las entradas tienen un precio único de 5 euros y se pueden adquirir en varios sitios entre ellos talleres Fuenma cervecería Munchen Flor de Escocia restaurante El Carmen restaurante Villavista y por supuesto en Clínica Colina en principio estarán todos los hombres disponibles a las órdenes de Álvaro González y David Martín pero sí que hay uno Juan Aristi Muño que será duda prácticamente hasta el domingo arrastra unos problemas físicos y me imagino que según vaya evolucionando en estos últimos días veremos si será de la partida en el 15 inicial o se guarda para las siguientes rondas por supuesto en caso de que llegue que esperemos que así sea el Hugo Colina Clini un Hugo Colina Clini que preparando ya la próxima temporada ha conseguido un nuevo patrocinador Paleolítico Vivo es un proyecto con animales y un poco siguiendo esos valores del club en Salguero de Juarros y será patrocinador en lo que queda de temporada la próxima temporada así que esperamos que la próxima temporada ya sea en división de honor de hecho hay dos chicos jóvenes de fuertes canteras españolas que van a estar estos días en Burros entrenando viendo las instalaciones viendo cómo se maneja el club con la posibilidad de que el próximo año formen parte de la plantilla burgalesa hasta aquí ha sido el desde la cancha de hoy un tanto accidentado pero como siempre con los protagonistas importantes desde el fin de semana el Hugo Colina Clini aparejadores en San Pablo Burgos por supuesto los dos platos fuertes del fin de semana en la matinal del domingo que como siempre podrán seguir en directo en Radio Evolución Burgos el 103.7 de la FM así que no se lo pueden perder solo se puede estar en uno de los dos y si quieren estar al tanto de todo lo que suceda tanto en San Amaro como en precisamente en San Pablo en el Polideportivo San Pablo de la capital andaluza pues van a tener que seguirlo como siempre aquí en Radio Evolución Burgos en el 103.7 de la FM no se olviden Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM ¿Tienes dudas sobre qué ordenador o móvil comprar? ¿Necesitas ayuda con tu equipo o quizá crear una web para tu negocio? Con Pablo Orcajo Informática disfrutarás del gran servicio que ofrece tanto a particulares como a empresas asesoramiento formación servicio técnico diseño web visítanos en pablor pablorcajoinformática o a través del teléfono 947-23-8732 Neumáticos Neumáticos Hyber 983-38-38-38-3022 Estaba en Burgos presentando mi última película quería llevar un detallito a mi madre ya sabéis cómo son las madres mi madre ayer me trajo una morcilla pero una estrella como yo con una bolsa de plástico al final compré la auténtica morcilla de Cardeña no sabía cuál elegir si la morcilla de autor la morcilla tradicional o el estuche de tres morcillas al final me llevé todos regala morcillas de Cardeña un regalo de cine nos encuentras en el Mercado Sur doctor, doctor me persiguen las veo por todas partes no puedo quitarme las de la cabeza ¿qué puedo hacer? tranquila bébaselas y problema resuelto en restaurante Gambrinus ahora prueba la caña bien tirada acompañada de una rica tosta de jamón ibérico en nuestro amplio comedor degustará todos los días el menú variado y los fines de semana el menú especial un clásico en Burgos en Gambrinus comes bien y lo sabes cervecería restaurante Gambrinus avenida Cantabria 51 ADESBUR asociación de empresarios de estaciones de servicio de la provincia de Burgos más de 35 años de experiencia para poder ofrecer profesionalidad compromiso respeto al medio ambiente cumplimiento de la legislación seguridad y confianza una asociación comprometida con la sociedad comprometida contigo estaciones de servicio de la provincia de Burgos siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes hola Toby quedamos en el parque mañana pero a que hora laita porque mañana me van a llevar a guapetones para bañarme y cortarme el pelo y además me van a comprar un traje para que no pase frío pues yo necesito una correa nueva y un peluche y así de paso me ponen más guapa a mí ¿a qué hora vas a ir? entre las 10 y las 2 o entre las 5 y las 8 pues entonces nos vemos en guapetones calle san pedro cardeña 20 teléfono 947 268 140 guapetones tu pelujería canina y la mía joyería emperador compro y empeño de oro y plata la mejor tasación realizada por profesionales de confianza en Burgos ¿tiene joyas de oro que no utiliza? ahora es su gran oportunidad convertimos sus joyas en dinero porque la actual situación económica favorece el valor del oro esas joyas de oro viejas pasadas de moda aunque estén rotas o desparejadas se las compramos al mejor precio y si usted necesita liquidez y no quiere vender sus joyas se las empeñamos y obtendrá un crédito se lo garantizamos también le compramos su plata bandejas candelabros copas monedas restos de cuberterías y si usted tiene papeletas del monte de piedad se las compramos a precio sin competencia joyería emperador le ofrece una gran oferta de joyas al peso además solo por venir le entregaremos un número para el sorteo semanal de una exclusiva joya de oro de ley estamos en calle Vitoria 55 entre Hacienda y la Plaza del Rey aquí Radio Evolución Burgos Buenos días buenos días Ana traenos un poquito de paz un poquito de calma que hoy está muy muy revolucionado esto hoy aquí buenos días sí pero yo cuando he entrado he visto muy buen rollo o sea estará revolucionado pero para bien ¿no? bueno claro claro pero está revolucionado yo no sé por qué llega el fin de semana y y por qué y la primavera que la sangre altera madre mía que parece que no llega que aunque por fuera no lo parezca por dentro los cambios los notamos igualmente hombre y el arbolito no te has asomado ya al jardín pero ya tenemos ahí ya plantitas y los arbolitos y las cosas que ya tenemos en el jardincito nuestro ahora cuando acabemos está empezando ahora cuando acabemos me asomo y lo veo bueno porque nos tienes muchas cosas que contar Ana bueno pues sí empezamos por la primera ¿no? empezamos por por la charla de esta tarde si te parece uno de los encuentros que llevo ya meses haciendo en Balnea una vez al mes aunque también hay otros colaboradores que evidentemente comparten su experiencia y y cada viernes procuramos dar charlas y hacer talleres y encuentros como por ejemplo los de los cuencos tibetanes que nos hace Blanca Marcos o Joshua y Eva que también participan con sus charlas el taller que que hago yo mensualmente está destinado sobre todo a interiorizar y a encontrar un espacio dentro de nosotros mismos desde el cual hacer cosas porque es desde ahí desde donde más cosas podemos hacer desde nosotros mismos y hoy hay una charla taller que es a las ocho y media de la tarde y que se llama dando luz a las sombras como transformar todo en amor y como como podemos dar luz a las sombras como podemos hacerlo porque yo creo que hoy sí que hay que dar un poquito de luz ¿no? pues mira yo creo que la idea es sobre todo aceptar las sombras aceptar nuestras sombras y ser conscientes de que esas sombras que a veces vemos fuera también son un reflejo de nuestra propia sombra entonces estamos muy ocupados generalmente en poner nuestra atención fuera de nosotros estamos ocupados en ver cómo van las cosas de mal fuera y nos olvidamos de que todo lo que hay fuera es una proyección de nosotros mismos nos guste o no nos guste entonces el primer paso es aceptarlo aceptar las sombras y observar que lo que pasa afuera pasa dentro y es dentro solo donde podemos hacer el cambio realmente importante y una vez que que hemos encontrado esas sombras que las hemos aceptado ¿qué hacemos con ellas? pues transformarlas en amor que es la verdadera esencia de todo es decir hasta detrás de la sombra está el amor lo que hay que hacer es tomar el tiempo suficiente para poderlo ver y para poderlo transformar si no si yo no estoy pendiente de mí misma si yo no interiorizo si yo no veo qué hay detrás de todas esas cosas que no me gustan de mí seguramente seguiré tapándolas de una manera pues eso artificial equivocada errónea pero si yo presto atención a aquellas cosas que en mí misma siento que no están bien será mucho más fácil que pueda amarme a pesar de ellas y luego me resultará mucho más fácil amar a todo el mundo independientemente de lo que me transmita y fíjate que amar a todo el mundo no significa que todo el mundo por narices nos caiga bien pero sí que entendamos y nos relacionemos con los demás desde la comprensión en vez desde el juicio que es lo que habitualmente hacemos todos los seres humanos nos relacionamos desde el juicio o sea que lo primero es empezar por nosotros mismos y una vez ya que ya estamos con nosotros mismos es mucho más fácil el darnos a los demás y comprender a los demás efectivamente en la medida que yo me amo y me acepto entiendo y comprendo al resto del mundo y no le responsabilizo además de cómo yo me siento cosa muy importante porque generalmente los demás nos defraudan no cumplen nuestras expectativas pero todo eso es porque necesitamos que los demás desde fuera nos llenen si yo siento que estoy llena y que me amo no estaré esperando constantemente que los demás me hagan sentir bien me ocuparé de mí misma y luego compartiré lo bien que me siento con el resto del planeta que maravilla ya estamos un poco más un poco más relajaditos ya es que es lo que siempre hemos dicho que hasta incluso Jesús Toledano lo dice cada vez que llegas tú por aquí por esta casa ya das un poco ya das paz ya das tranquilidad ya mi amigo Jesús Toledano le mando un beso enorme desde aquí porque para mí también es un placer escucharle cuando él habla y que además seguro que nos está oyendo seguro que sí pues damos luz a las sombras esa luz que estamos seguros además que nos van a ir llegando poco a poco con esa primavera con ese sol que tiene que llegar que tiene que llegar y que nos da realmente que nos da realmente vida esta charla es hoy mismo ¿no? hoy viernes hoy viernes a las ocho y media la idea es que antes reservemos el espacio porque realmente en Balnea las charlas pues caben tienen un aforo de unas treinta y cinco personas aproximadamente entonces sí que hay bastante gente ya apuntada si alguien lo está escuchando ahora y tiene ganas de ir debe de llamar y reservar su espacio y la inversión es de tres euros para poder entrar es un bueno pues es una cantidad que es insignificante y es simbólica eso es para reservar el espacio y bueno eso después del encuentro de Reiki que ya sabes que todos los viernes Jesús a las siete y cuarto tanto las personas que saben hacer Reiki como las que no conocen todavía muy bien esta técnica pero se sienten atraídos por ella pueden acudir a Balnea y estar durante un ratito allí recibiendo Reiki y dándolos y es que sí que están iniciados en Reiki y luego además los fines de semana esos masajes relajantes que esos no podemos olvidarnos después de toda la semana de estrés de cansancio no podemos olvidarnos de ellos no la verdad es que cada vez son más las personas que reservan ya desde antes de llegar el fin de semana el sábado el especial sábados relajante en el que damos un masaje de espalda y un masaje de pies que hace que el fin de semana tenga ya otro otro carácter y luego está el cuatro estaciones ese masaje que también está solicitando cada vez más gente y que lo damos acorde a la estación en la que estamos y volvemos a lo de antes aunque parezca que todavía la primavera no ha llegado en Balnea sí entonces cuando uno va a recibir su masaje cuatro estaciones vamos a darle un masaje acorde a la estación utilizando las esencias que son las más adecuadas para esta época del año la sala va a estar decorada muy chula en plan primaveral y luego va a ser un masaje de 60 minutos físico pero empezamos con una relajación guiada así la persona sí o sí entra en un estado de relajación profundo mientras el masaje físico le va ayudando también a soltar tensiones y de alguna forma pues a relajar su musculatura mente y cuerpo totalmente relajados y el espíritu y el alma también pues todo relajado y esa primavera que allá donde tú vas pues parece que llega aunque sea pleno invierno pero ahora ya pues reverdece reverdece todo con Balnea tenemos más novedades también de en este caso de Editorial Balnea ¿no? sí, sí, sí después además de decir esas cosas tan bonitas que dices de mí ¿cómo no hacerte un regalo? Jesús he traído algo que presentaremos mucho mejor y de una manera más consciente cuando lleguen los que han sido realmente los autores de este nuevo libro que presentamos hoy un nuevo hermanito para la colección de Balnea y sus pueblos entre cuentos Sergio y Ainara seguro que están encantados de venir un día aquí y tú de recibirles como haces siempre por supuesto y es que además ya estuvieron con el volumen 1 con el volumen 1 de La Rioja y sus pueblos entre cuentos y creo que también vinieron cuando sacaron Vizcaya y sus pueblos entre cuentos yo también sí porque al final ellos están también han cogido el relevo de esta colección y la verdad es que lo están disfrutando mucho y están haciendo maravillas además que con La Rioja tenemos tanta vinculación los burgaleses pues que cuando se nos habla de sus pueblos pues todos nos suenan claro nos toca porque es algo muy cercano y porque cuando vamos allí pues también siempre nos hacen sentir muy a gusto y bueno pues esto La Rioja y sus pueblos entre cuentos volumen 2 que se hará la presentación oficial en breve ellos también nos comunicarán cuando y que simplemente hoy quería traerlo porque ellos ya lo han presentado en las redes sociales pues para regalártelo y para que cuando luego ellos vengan ya solo les quede firmártelo y dedicarte que lo firmen lo tienen que firmar y lo tienen que dedicar pero además además así teniéndolo de antemano yo ya me lo habré leído y ya les preguntaré cosas así más en concretas de si les pondrían algún compromiso y esto que habéis contado así ya le cuando cuando vengan por aquí la presentación está un poco pendiente si está falta de confirmar seguramente sea a principios de mayo pero son ellos los que van a decir la fecha y ya os lo compartiremos y luego aquí la idea también será que cuando hagamos algo lo hagamos ya en conjunto con todos los demás autores que han publicado con la colección estamos preparando para primavera para dentro de un mes o mes y algo pues eso una reunión de todos para que también la gente pueda tener de primera mano a todos los autores que van formando parte de esta colección que es Balnea y sus pueblos entre cuentos y además decir también que esto lo estamos contando ya en los coles donde seguimos yendo semana sí y semana no para con nuestros ropajes medievales vestida de princesa y el caballero el caballero Juanma al que también saludo desde aquí porque si no saludo a Jesús no saludo a Juanma y luego dirá ya está el lío ya está el lío entonces eso que estamos yendo a los coles recordándoles que hay un hermanito más en la colección y que pronto podremos hacer una gran fiesta en la que estemos todos juntos pues eso con un concierto de Tomás Contel nuestro amigo valenciano que también publicó Valencia y sus pueblos entre cuentos y bueno en los coles pues un éxito ya sabes Jesús los niños se lo siguen pasando genial aprendiendo mucho sobre personajes y a la vez divirtiéndose un montón y riéndose mucho con el caballero que es el alocado de los dos y luego yo ya les hago una relajación está todavía pendiente está pendiente la mía está pendiente la mía está pendiente la mía a ver cuando vengo con los cuencos y hacemos aquí un ratito de relajación para todos los oyentes bueno pues nada buscan huequito buscan huequito que sabemos que es que tenemos las agendas madre mía no paramos pero por eso cada vez que llegas aquí hacemos el relax hacemos esa pequeña parada hoy hemos ya ves si no todo corriendo mucho mejor así más despacito pudiéndolo explicar todo con tranquilidad y bueno pues que a todos correr eso sí luego para ir preparando ya lo que es esa charla de esta tarde ese encuentro esa charla de esta tarde que bueno que ya como os decía hay bastante gente apuntada pero todavía queda seguramente espacio para que alguien más si lo está oyendo y le apetece pueda acudir a esta charla a este encuentro hay gente que cuando va comparte hay gente que simplemente escucha participa o sea participa sintiendo nada más y haciendo también pues eso piña con el resto de los participantes que vamos pero en cualquier caso es una es una oportunidad de interiorizar y de hacer una pausa para empezar el fin de semana de una manera más consciente y más tranquila pues Ana Isabel Núñez para fin gracias por estar con nosotros gracias por estar en Balnea y gracias a Balnea por estar ahí para traernos estos momentos mágicos estos momentos de aprendizaje y estos momentos también de estar como siempre decimos mucho mejor con nosotros mismos gracias Ana gracias a vosotros porque es un placer compartiros y compartirme gracias ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 6156 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Balnea centro estético sanitario y de masajes en calle molinillo 18 947 20 61 56 ¿necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? date un respiro y acércate a Balnea Manolo ponme un Rivera espera espera ahora mismo que Rivera te pongo como que cual me pones el mío el mejor Balnogal tú si que sabes para alternar lo mejor es un Balnogal Tinto Balnogal bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia con la denominación de origen Rivera del Duero saborea el trabajo bien hecho visítanos en la web bodegasrobeal.com ¿por qué elegirías una cocina Santos? porque tienen un diseño muy cuidado son resistentes y funcionales y la más importante porque en Burgos la respalda Grupo Ferroplas en su renovada tienda Artesa Artesa distribuidor exclusivo de cocina Santos en calle Vitoria 50 Villapilar 3 o santosburgos.es te gustarán por fuera y te encantarán por dentro Lolo Lolitas viste moderno y actual para él y para ella Lolo Lolitas modelos únicos tallas desde la XS a la XXL Lolo Lolitas encuentra el estilo que te diferencia porque tú eres único Lolo Lolitas marca la diferencia con la moda más actual Lolo Lolitas calle Almirante Bonifaz 24 ¿Quieres estar bien informado? El correo de Burgos.com te acerca a la actualidad de Burgos y del mundo ¿Quieres conocer las noticias al instante? Síguenos en Twitter y Facebook para recibir las noticias de la forma más rápida para que estés informado directamente en tu teléfono móvil ¿Queréis aún una información todavía más completa? Corre a tu kiosco te está esperando el mundo el correo de Burgos como cada día con la verdad de lo que ocurre en la capital y provincia la actualidad del deporte y el mundo de la cultura El correo de Burgos lo que necesitas para estar al día décimo terceras jornadas de la trufa en el hotel La Barrosa de Abejar un rico y variado menú de las auténticas y pioneras jornadas sobre el diamante negro en la cocina con ratatouille de gambón y trufa hongos salteados con sepia velo de panceta y trufa garbanzos trufados con texturas molleja de pato y algas y yema trufada patata parmesano y cecina como entrantes y la rica sopa de setas y hongos con trufa negra de abejar esturión con muserina trufada gratinada y corteza de su piel y láminas de la serrana negra al horno con su jugo judías verdes al punto negrillas y trufa fresca y un postre exquisito el bizcocho de zanahoria y pera Williams al vapor todo un completo menú por 42 euros los sábados del 17 de febrero al 14 de abril décimo terceras jornadas gastronómicas de la trufa en Abejar junto a la carretera de Soria a Burgos aquí Radio Evolución Burgos Fermín buenos días ¿cómo estás? Hola a la licenciada Radio Evolución ¿qué? ¿cómo estás? oye pues estoy bien hoy te echo de esperar yo un poco aquí hoy te echo de esperar bueno es que ya sabes que yo se me olvidó llamarte la última vez que pasó esto ¿te acuerdas que te llamé y te dije? sí, 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 sí bueno ayer como fue un día un poco especial pero bueno pero es que lo nuestro guarda un poco relación pues con los distintos componentes de una habitación o de una sala ¿no? a ver ¿por qué? dice tú me dices que te echo de esperar pero es que yo suelo yo suelo comprenderlo yo te echo de esperar pero yo suelo comprenderlo pero yo suelo comprenderlo bueno mira que vas a ríe aquí los jóvenes ay los jóvenes bueno pues oye pues hablando ya un poco de risas y de otros divertimentos hablando del techo lo que se decía antes ¿te acuerdas? mira lo que has hecho ¿qué has hecho? un agujero en el techo pues tápale tú que yo no lo he hecho pues igual me dejas maltrecho ¿no? o el agujero lo has hecho derecho a lo trecho a lo trecho hecho venga y tú que has estudiado dice yo he estudiado derecho dice a J.P. Liles y no te has sentado nunca para estudiar para la lección bueno pues quiero decir de que estos divertimentos y de estas frases y de esta guisa pues la agenda cultural que nos ofrecen para los fines de semana y para otros días pues está muy muy animada pues un espacio de la prensa que me obliga a ojear es la que hace relación expresa a los eventos de carácter cultural me motiva el tener cognición de lo que se facilita difundir sea cual sea la creación para cultivar o demulcir exposiciones, conferencias y presentaciones de libro son actos por excelencia pero que ya se sabe que no es festivo son eventos muy edificantes para un grupo selecto que de ser popular el conferenciante el salón está raudo repleto pero es en los fines de semana estando la mayoría de recreo cuando se pergeña programas para participar o simple curioseo festivales para recaudar fondos marchas para fines humanitarios rompen ese ritmo rutinario que figura programado por seres herriondos solistas o dúos conjuntos son contratados para actuar siendo sus actos ejecutos en club o en algún salón de un bar no precisan de mucho espacio al contrario de otros artistas que para unos versos o prefacios precisan de amplias pistas y que ensayando y aprendiendo el papel no se puede estar parado pero tampoco para recoger un euro y considerarse bien pagado hasta el ámbito rural y sin esperar a las fiestas en la concejalía cultural se programa e interés despiertan la visita a conocer lugares que en Burgos todos lo merecen se anuncian en pequeñas en peñas y sociedades aunque la agenda no recen se ha aludido a la difusión escrita más primordial es la radiofónica que con la voz dicha, clara con que Jesús lo edita se sabe hasta donde se toca una armónica si al no de tiempo disponer para asistir a lo que se programa se añade que no se tiene interés no hace falta recurrir a camadas o efugios disculpas los días han pasado la fiesta ha llegado y siento alegría hay que olvidar problemas dejarse ya de penas y ver el sol que brilla hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida mi sonrisa y mi mejor canción buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana la felicidad de la mano del amor vendrá la 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 bueno el fin de semana que hay que aprovecharlo con actos culturales o con todo lo que queramos ¿cuál es el fin de semana? ¿cuál es el fin de semana? el fin de semana el fin de semana es una la 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 los días han pasado las horas se compran pero eso habéis también lo de las llamadas del teléfono que hay una que de mí se viene arriba ya que hay una que hay una que hay una son las equivocaciones que se suelen hacer en las llamadas y creyendo que es la persona que está pues eso lo que he dicho del techo dice oye está con suelo y dice hombre está con suelo con techo con paredes y entre la otra la que llama los tal creyendo que es el hostelero el de siempre dice oye ¿tienes camas? dice yo no pero el pescado sí Nuestro arrimador de Neila Fermín que gracias que hablando también de la programación de la agenda cultural no que es nada más que un teclaro insignia como ha sido Luis del Olmo ya hay mérito en salas en salas en salas de los infantes Luis del Olmo el gran Luis del Olmo mañana a ver si hago lo posible para ir a escuchar algunos versos pero no sé no lo sé si si podré pero bueno como todos los fines de semana o todos los viernes estimada audiencia vayan donde vayan y estén donde estén sigan ustedes siendo felices que sí ven nuestro rimador de Neila Fermín gracias siempre nuestro fin de semana nunca dejaré de querer ver vuestras caras siempre quedará nuestro fin de semana y llegarán la misma otra vez te acuerdas dando esos años de tu cuarto de parque de tu plaza y de tu madre que decía abrígate que hace un frío que te cagas si giras el cuello te ves pequeña y con 15 años y duele pero ahora estás bien siempre quedará nuestro fin de semana nunca dejaré de querer ver vuestras caras siempre quedará nuestro fin de semana y llegarán la misma otra vez siempre siempre quedará nuestro fin de semana nunca dejaré de querer ver vuestras caras es que siempre quedará nuestro fin de semana y llegarán el mundo otra vez escuchas escuchas echando la mañana con Jesús García Bueno en Radio Evolución Burgos Hola soy José Manuel de Castilla Floristería ¿recuerdas el día que soy? es tu oportunidad para sorprender llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad precio garantía y servicio Castilla Floristería dos gardenias para ti con el en Burgos Olas y Olivas una amplia selección de conservas pinchos elaborados y aceitunas el mejor aperitivo listo para degustar y compartir sin esfuerzo en tu mesa y en tus reuniones y para que no te falte de nada también un fenomenal vino cosechero Rivera y Rioja en botella y envase de 5 litros estos días que no falte tu picoteo de Olas y Olivas Calle Salamanca 3 Zona de Hacienda Exposición ropa y labores de antaño en la Casa de Cultura de Molinos de Duero indumentaria enseres y complementos que han marcado nuestra historia cultura serrana identidad finariera vestigios de varias épocas recuperados en la colección del Museo de la Gamella de Pedro Delgado hasta el 30 de julio toda una muestra de cultura popular con ropa y labores de antaño horarios de visita sábados de 11 a 2 y de 5 a 8 y domingos de 11 a 2 en Molinos de Duero en la Casa de Cultura ropa y labores de antaño con el patrocinio de Caja Rural de Soria y la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Molinos de Duero Esencia Vital Te ayudamos a que armonices tu sistema vital holísticamente cuerpo, alma y espíritu Te enseñamos cómo cuidarte basándonos en una alimentación bioenergética y haciendo que tus malestares desaparezcan masajes reflexología reiki lo que puede ayudarte a dejar de fumar adelgazar a través de fitoterapia y de nuestras manos un lugar donde la medicina china es la base de todo para estar en perfecta armonía Ven infórmate y prueba Plaza Mayor 12 1º B 947-1049-05 662-5759-86 esenciavital.es Ya está en funcionamiento el nuevo tanatorio de Funeral de la Paz en Quintanar de la Sierra para la comarca de Pinares atendemos las 24 horas servicio de asociaciones todos los seguros y particulares 40 años de experiencia nos avalan La Paz un tanatorio con clase único en Pinares con el mejor servicio cerca de ti teléfono 947-2275-60 La experiencia fue increíble primero sientes aquí un guau y luego un subidón de uff no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente qué se siente al conducir el nuevo Peugeot 308 además disfruta de condiciones especiales esperamos en Rugauto tu nuevo concesionario Peugeot en Burgos calle Vitoria 275 copi más tus fotocopias y mucho más tus camisetas estampadas para despedidas equipos deportivos peñas agrupaciones o ese detallito con tu foto o dibujo favorito todo tipo de formatos además también papelería copi más tus fotocopias y mucho más avenida El Adioperlado número 12 frente al ambulatorio de Gamonal En Fuentecillas La Casa de la Cerveza Tapería Restaurante En La Casa de la Cerveza podrás comer bien sin gastar mucho dinero te ofrecemos calidad descubre nuestros menús diario y de fin de semana que incluyen seis primeros y siete segundos platos acompañados de un buen vino además conoce nuestra atractiva barra de tapas variadas y originales si lo que buscas en tus comidas de empresa amigos o familia es calidad te esperamos en Tapería Restaurante La Casa de la Cerveza calle Francisco de Encina 6 en la zona nueva de Fuentecillas Vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción aquí en Radio Evolución Este domingo a las doce y media desde Sevilla retransmisión en directo del partido Real Betis San Pablo Burgo y media hora antes la previa tras el partido el análisis y las declaraciones de los entrenadores Este domingo a las doce y media desde Sevilla vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción la pasión como siempre aquí en Radio Evolución ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea Balnea Centro Estético Sanitario y de Masajes en calle Molinillo 18 947 20 6156 En Burgos Olas y Olivas una amplia selección de conservas pinchos elaborados y aceitunas el mejor aperitivo listo para degustar y compartir sin esfuerzo en tu mesa y en tus reuniones y para que no te falte de nada también un fenomenal vino cosechero Ribera y Rioja en botella y envase de 5 litros estos días que no falte tu picoteo de olas y olivas calle Salamanca 3 zona de Hacienda Radio Evolución Burgos 103.7 FM programador y nueva pareja de familia noble siempre me gustaban las pelis de terror las de serie de y de ciencia ficción yo no podía saber que esa era mi última vez algo en el fin entró maligno cuando le doy un beso ya me supo raro pero pero me supo el primer gozado es que yo no sé lo que está pasando creo que mi novio está mutando yo no podía saber que esa era mi última vez algo en el fin entró maligno buenos días ¿qué tal estamos hoy? ¡Hola! estamos aquí en el Café Cómic el profesor Momar que saluda a todo el mundo hola ¿qué tal? el burro delante para que no se espante como siempre y hoy me acompaña pues Miguel hola ¿qué tal? hola ¿qué tal a todos? Iván no está hoy porque se ha ido a Barcelona y Gerard no está hoy porque también se ha ido a Barcelona se han ido los dos porque este fin de semana como ya hemos dicho en anteriores programas del Café Cómic pues está el Salón Internacional del Cómic de Barcelona o Salo como lo llaman ellos pues eso que va todo el mundo ahí a enseñar cosas del cómic lo que van a publicar las películas los dibujantes y bueno ya nos contarán ellos cuando vuelvan todo lo que han visto la gente que han conocido o a la gente que han saludado a ver qué tal ¡Gracias! no puede verlo Jesús no puede ver algo hemos hablado de Barcelona y pues aquí está volve, volve en fin bueno pues eso el Salón de Barcelona que es este fin de semana son unos días empiezan hoy terminan el domingo ahí va a estar un montón de gente la verdad es que no tengo la lista de gente que va a estar pero va a haber gente importante y nosotros aquí solitos y abandonados no tanto pero tenemos cositas tenemos noticias tenemos anuncios y tenemos tal nos han dejado solos y la hemos liado la hemos liado vamos a hablar de lo que nos dé la gana ¿qué pasa? como los niños cuando les dejas en casa solos pues te la pueden liar pues hemos hecho la misma bueno vamos a empezar con algunas noticias que tenemos dos noticias una muy importante la otra no tanto pero bueno empezamos por la no tanto para ir levantando cuéntenos compañero la primera que IT ya sabéis la novela de Stephen King que el año pasado este año se estrenó la película que se hizo el año pasado bueno pues ya estaban preparando el capítulo 2 que al principio puede sorprender un poquito porque tiene una secuela claro pues eso es que no hemos visto la película yo lo admito no he visto la película pues resulta que la película que han hecho al parecer y esto no es un spoiler así que tranquilidad adaptaron solo media novela y ahora van a adaptar la otra media porque la novela original cuenta la historia primero de los protagonistas cuando eran niños o adolescentes y luego la historia de los adultos la novela lo explica así todo un poco como entremezclado va pasando de adulto a niño, niño, adulto niño, adulto niño, adulto pero en las películas estas pues al parecer han decidido separarlo bien y eso ya llegó ya llegó lo peor de la rumba ya llega ya llega el mal luchado con los musicarios en la rumba que sería el estilo la última de Harry Potter que la partieron en dos sí, seguramente también bueno, iba a decir que es lo mismo que hicieron con la serie la mini serie de los 90 con Tim Curry pero no porque ahí sí que fueron un poco más fieles a la novela en ese aspecto y entremezclaban escenas de adultos con escenas de niños pero bueno también dos capítulos sí como Harry Potter es la rumba de Barcelona también es normal que lo hagan en dos películas porque la novela es un tochazo así o sea es un quijote sí, un montón y bueno así seguramente habrá más cosas habrá cosas que se dejen en el trintero y luego la precuela sí, luego vendrá eso claro ¿de dónde sale Pennywise? ¿eh? ¿eh? ay, mi historia y pasamos a otra noticia espera que nos dejan mensajitos ay, no me ha dado tiempo a leerlo vaya bueno siguiente noticia esta ya la gorda la importante la que mola la que mola de verdad sobre todo aquí a los comiqueros ¿te casas? no no, no, no la noticia es que Bruguera vuelve oh Bruguera vuelve sí, en octubre está previsto que empiecen a publicarse otra vez sí, 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 la editoria que desapareció que desapareció en el 86 que tiene una historia ya hablamos en algún capítulo anterior del café cómic a lo mejor deberíamos retomar algún día lo que pasó yo creo que merece la pena sí, porque es una editoria que nació en 1910 cambió de nombre en los años 40 porque al principio se llamaba El Gato Negro luego en los años 40 los hijos del fundador decidieron poner el apellido de la familia que es Bruguera y en el 86 después de un juicio bastante chungo a pesar de que Bruguera estaba en lo más alto se la liaron a los dibujantes porque estaban Ibañez estaba Vázquez estaba joder, se me ha ido el de Zipi Zape ahora Escobar estaba Escobar estaba Arraz estaba un montón y estaban en lo más alto pero en el 85 a Ibañez se lincharon un poco las narices por el tema de derechos y cobros y demás y hubo un juicio y eso es una de las razones no es la única pero fue una de las razones por las que quedó tocada y desapareció pero ahora una editorial multisuper ultranacional que se llama te has dejado mega te has dejado mega en todas las palabras claro, hiper mega hiper mega turbo bueno pues Penguin Random House que es un conglomerado de editoriales pingüinos aleatorios si, pingüinos la casa de los pingüinos aleatorios o algo así sería curioso curioso pues esa editorial han terminado los derechos en su poder no he encontrado como pues alguna compra-venta de esas de por ahí y han dicho jolín aquí hay mucho cómic vamos a publicarlo otra vez y han dicho que van a publicar tanto cosas clásicas como nuevos dibujantes que tienen poder yo era bastante fan al principio ahora ya leo menos de cómics españoles pero era muy muy fan me gustaba bastante todo lo que editaba Bruguera si, si, si además en los años 80 todavía pegaba me pegó fuerte fue en los 60 y 70 que fue cuando Ibáñez Escobar y Vázquez ahí pegaba fuerte y para la paca con Mortadelo y Filemón y luego recopilatorios y tal que sacaron también sí que los años están haciendo sí, eso lo está haciendo el grupo Z y demás pero bueno y eso así que amantes del cómic patrio están de enhorabuena porque ahí ahí va ahí va Bruguera vuelve en octubre Bruguera fue de turnos ahí ¡Gracias! pues otra noticia que me pasan por el pinganillo porque se me había pasado totalmente y mira que han hablado esta semana es que se ha muerto uno de los pilares del estudio Gimli no es Millafaki pero es otro creo que era productor que claro como se me ha olvidado pues no lo he buscado me lo han pasado en el un comentario que me están pasando por YouTube y sí es verdad se murió hace poco llevaba ya unos años retirado eso sí que me acuerdo pero sí es una pena el hombre ya estaba mayor ya tenía sus añitos una penita en el corazón pero bueno la vida sigue porque además el estudio Gimli sigue está haciendo series y películas todavía así que bien pero bueno hay que dar el obituario ya nos acordaremos del nombre algún día de esto un poco torpes somos bueno mientras aquí Miguel se documenta que está bueno casi lo he encontrado ya pues sí es es uno de los nombres importantes es Isao Takahata que es el principal responsable de la serie Heidi que fue una de las primeras series de manga que llegaron o sea de anime que llegaron a España una de mis favoritas en la infancia sí pues fue el el máximo responsable de esa serie entre otras series y otras películas del mismo estudio o sea es nada uno de los grandes qué pena ya lo siento Guisao por no haberme acordado no te enfades mucho que veloz es este hombre o sea ese ahí esto es una de las novelas más adaptadas más adaptadas a la televisión porque ahí o sea yo creo que cada año sacan una adaptación nueva ¿de Heidi hablamos? sí de Heidi porque lo digo porque en Antena 3 muchas veces voy haciendo zapín y me encuentro una adaptación nueva que no había visto antes es tremendo yo creo que fue ahí también el boom ¿no? de Heidi Marco Estabellos de Zoyaco Dragon Ball todo lo que vino después claro todo se juntó ahí sí Heidi fue de lo que una de las series que abrió el camino a Occidente ¿no? junto con lo que has dicho Marco Mazinger Z también y demás que llegas primeras luego un pequeño paréntesis Oliver y Benzi sí y empezaron el resto claro este es Marco Jesús es rapidísimo tiene velocidades bueno pues más noticias una cosa un poco más alegre que es el día del cómic gratis que se acerca Jesús levanta así la ceja como diciendo ¿y de qué me está hablando este hombre? bueno el día del cómic gratis es una especie de día del libro lo que pasa que del cómic es una iniciativa que empezó en Estados Unidos en el 2002 posicionalmente y en España empezó empezó en 2010 empezaron con sólo siete tiendas iniciativa sí en ese día del 2010 fueron sólo siete tiendas se editó un cómic y se repartieron dos mil ejemplares el año pasado que fue la última hasta ahora ha habido cien tiendas treinta y cinco provincias o sea todavía no son todas diecisiete editoriales implicadas doce cómics diferentes se van a publicar o sea se publicaron y se repartieron cincuenta mil cómics gratis guay guay pues eso el doce de mayo que es sábado pues va a haber cómic gratis y en Burgos van a llegar unos cuantos porque van a estar no sólo nosotros también supongo que viñetas y abalón también tendrán sus cómics y el solcito del cómic por supuesto son las tiendas más conocidas de Burgos efectivamente es gratis la lluvia gracias al creador es gratis el aire el hoyo soplador gratis el aire el jardín interior el eter y el baile del electrón es gratis el fuego su eterno crepitar es gratis el verbo pues eso el doce os arregáis a vuestra librería favorita a ser posible saloncito pero bueno si es otra pues otra y pedís eso un cómic gratis y os puede llevar alguno a sorpresita escucha solo quiero que frenes por un momento y te pares a pensarlo nos pasamos la vida intentando amontonar y deseando lo que solo el dinero puede comprar tío a veces se nos olvida que lo mejor de esta vida es gratis como una puesta de sol como aquella melodía que hace perder el control como soñar con volar salir a correr jugar a juntar frases tengo clase porque nunca la compré es gratis como dormir sobre la tierra esta es buena esta canción es buena si las observas como sentarte a meditar a respirar el arte de quererte y ver la vida moviendo bueno y pasamos a otra cosita un poco de autobombo ahora bueno ya hemos hecho autobombo antes vamos a hacer más autobombo ahora el jueves pasado estaleamos programa nuevo y canal y todo o sea el café cómic late night hicimos ahí una cosa muy loca Iván Gerard y servidor de ustedes yo también pero estaba detrás de la cámara yo veía todo si algún día podrás estar cuando queráis si porque va a hacer este joven va a hacer una cosita que vamos a hablar ahora en un momento de ello y eso pues el café come late night que vamos a intentar pues que sea un poquito también regular ¿vale? es un programa un poco más largo más con entrevistas un late night vamos late night tipo Fallon por ejemplo ¿cómo se llama el pelirrojo este? o el de la barbilla no me acuerdo buenas los americanos estos que se sientan detrás de una mesa con una taza de café o de ginebra ¿la taza ya la tenemos? sí yo sí y ahí pues eso y en ese primero habla Gerard un poquito de lo suyo primero y ya está en la cacerola como quien dice una entrevista muy especial a Chapu ahí lo vemos de las nuevas páginas de los nuevos números ahí lo vemos claro habrá más cosas ya tenemos más novedades más colecciones y y mira aquí acabo de ver el video sí el video bueno ese es un recopilatorio del video Iván está fenomenal sí que está como presentador ahí sí sí es el maestro de ceremonias casi perfecto bueno estábamos oyendo el anuncio el anuncio pero bueno lo tenéis en el canal así que si nos estáis viendo desde youtube pues buscáis por ahí en los vídeos publicados las listas de reproducción y ahí ya está Lattenite bueno y pasamos a otra cosa como he dicho este joven está haciendo algo y nos va a explicar un poquito ¿qué está haciendo usted? ah que me habéis traído por algo sí claro no puedo resistir la marcianita a lo mejor te pensabas que te iba a invitarte al café por nada no yo era por acompañar como no estaba Iván y tal igual se agradece se agradece bueno pues cuéntanos Miguel es una cosa que se llama Retroland ah yo venía a hablar de mi café pero vamos a hablar un poco de Retroland no hay ningún problema pues eso cuéntanos ¿no es la primera vez? pues mira parece ser que que vamos a repetir la Retroland que hicimos hace dos años que le llamamos Comic Edition por el tema de juntar los cómics con los videojuegos y que el año pasado no pudimos realizar porque estábamos haciendo cambio de local y se juntó ahí todo entonces nada hemos dicho pues vamos a hacer la segunda y que va a ser o sea simplemente es ir se sientas y ya está o hay cosas pues no como sabes siempre intentamos mejorar lo presente y si en la primera Retroland Comic Edition tuvimos una recreativa esta vez vamos a tener varias máquinas recreativas arcade si tuvimos algunas consolas vamos a tener más todavía para poder jugar y placas recreativas hechas por por compañeros como Javi que le mando un saludo desde aquí también hola Javi ¿qué tal? que no nos agarremos nada debajo de la mesa ya vienen de algo y no podré escuchar a Nancy cantando el himno nació y nada y este año pues también así tuvimos aquel año un cosplay este año tenemos dos y los dos días hola o sea que podéis sacaros fotos va a haber animación y bueno charlas de todo tipo creo que hay un tal profesor Momar que viene por aquí esta tarde también a dar una charla ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer ese tal profesor Momar? pues creo que va a hablar de pixel art aunque debería hablar él pero voy a decir que pues sí profesor Momar que es el que está hablando ahora que soy yo pues es una pequeña introducción a pixel art que luego puede derivar en un curso si la gente le interesa pues en el salón del cómic explicando pues técnicas trucos y cosas del pixel art que es que es también el pixel art como ha evolucionado un poquito entonces haremos eso es una pequeña charla de introducción y luego ya la gente que quiera pues podrá intentar hacer sus pequeñas obras de arte pixel art como debe ser pero hay más hay más charlas hay más charlas importantes pues mira si quieres voy a decir un poquito el horario para que los que estén interesados en una cosa en otra pues oye mira va a ser esta tarde aquí tengo la chuleta el viernes o sea hoy 13 de abril esta tarde tenemos a las 6 de la tarde torneo de hairstone oficial toma oficial quiere decir que cuenta para el mundial eso es y lo organizan los chicos de Burgos Gaming de aquí de Burgos hola Burgos Gaming que tal hola a las 7 tenemos taller de pixel art contigo y toda la tarde juego libre de máquinas arcade consolas y lo que os he comentado del cosplay seguimos para el sábado y sería el 14 y a las 11 y media aunque empieza el evento a las 11 para que quiera echarse unas partidas que ya sabéis que es todo gratuito pues va a haber una charla de los chicos de GDG de Burgos que son los que llevan Google y nos van a hablar de Google Actions y eso nos explicarán que es pues imagino que se refieren a Google Home y todos estos aparatitos que se conectan para hacernos la vida mejor y de cara a un futuro luego que sea verdad que lo hagan ya veremos lo van a intentar pero lo van a intentar por lo menos eso nos permite ver Netflix en la tele por ejemplo si seguimos la mañana del sábado sería a las 12 de la mañana torneo de Windjammers el jueguecito de lanzar el freebie ese es de recreativa ese es de recreativa si se lo jugará en recreativa os comento un poquito que juegos va a haber y tal ahora cuando acabe el horario luego tenemos a las 6 de la tarde ya por la tarde bueno a las 5 abrimos pero a las 6 habría una charla de Unity para programar videojuegos también de Burgos Gaming una especie de introducción parecida también básico eso es de cómo funciona también no sabemos si entre hoy y mañana van a hablar de la Buparty 18 que van a hablar un poquito de qué días van a ser y lo que tienen organizado que también es algo nuevo que no lo sabe nadie una presentación en exclusiva eso es y ya por último pues a las 7 y media habría un torneo sorpresa que estamos mirando a ver si es Super Punch o algún juego que sea muy sencillito de jugar para todos ay que bien vale que guay como siempre todo el día pues cosplay juego libre charlas estamos ahí todos y a pasarlo bien guay entonces nada pues lo que hemos traído este año pues son varias máquinas arcade en las cuales van a estar algunos juegos de recreativa traemos una placa original de las tortugas ninja que es muy rarita de ver de Konami ese panja ahí sonando si ahí fuerte la de las tortugas ninja es esa que tenía 4 mandos efectivamente la hemos adaptado para 2 no tenemos todavía la de 4 pero luego la adaptaremos más adelante para otras retrolanes si no recuerdo mal estaba por Burgos había una rondando de 4 era una gozada si no recuerdo ahora Anasteris o Belis o alguno de estos sitios si puede ser si como era una gozada ahí a tu planinja tendremos también pues que más por aquí pues consolas tipo la Neo Geo la vamos a ver también pero el formato arcade el MVS aunque la hemos consolizado para que parezca una videoconsola para que vea la gente que lo único que había que adaptarla para poder jugar en casa esas las que echábamos ahí la monedita pues se podían adaptar a formato casero que si queda así porque lo que estamos oyendo es a una persona jugando al superpunk concretamente y nada pues tendremos también consolas clásicas como la NES la Mega Drive etc en la cual vamos a poner juegos que tengan que ver con los cómics ya sea pues X-Men Spider-Man todo este tipo de juegos que han pasado del cómic al videojuego me acuerdo que tenías la otra vez creo un juego de Mega Drive de Comic Zoom es un clásico ya un clásico porque jugabas dentro del cómic era una pasada ibas pasando viñeta a viñeta y en la viñeta tienes que ir haciendo cosas para pasar la siguiente se iban destruyendo los trozos de pared del cómic para ir pasando a la siguiente viñeta era muy curioso castilina con color ropa interior recuerdos de allá afuera cómics de ciencia ficción vida interior y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué hora es 7 y 27 o no ya terminé me gustaría aquí desde aquí agradecer pues a los chicos de GDG Burgos que nos han echado una mano a los de Burgos Gaming a los chicos de Dolina también que han colaborado por supuesto al saloncito del cómic a Javi con sus cacharreos que nos va a traer varias máquinas que estaba en la Retroland directamente que presentamos y a Rafa que nos ha echado una mano y nos trae unas cuantas recreativas también gracias a él muchas gracias a todos muchas gracias si me dejó alguien pues perdón que lo diga de Javi Matrix se está cambiando por la confesión brutal de tu relato y yo no quiero volver pues ya sabéis este fin de semana tenéis cosas que hacer el domingo por desgracia no en esta ocasión no en esta ocasión no bueno pero el viernes por la tarde o sea hoy por la tarde y mañana prácticamente todo el día si tenéis tiempo vais al saloncito del cómic ya sabéis en la avenida Arlanzón número 40 y entráis y a pasarlo bien y a pasarlo bien y a pasarlo bien será como aquella canción de los años 80 señor evidentemente la biblioteca del saloncito que ya sabéis que tenemos una biblioteca de cómics bastante amplia pues va a estar ahí por si os cansáis de tanto juego pues podéis leeros también para eso es la mezcla de cómics con videojuegos claro y una pregunta tiene ¿qué juego te gustaría ver por allí que tenga que ver con el cómic? uy es complicado es complicado bueno el cómic storm sin duda alguna el cómic storm te gustaría verlo sí sí venga ese para mañana sí y quizá hay uno que es una recreativa de superman que era un superman azul y un superman rojo que estaba bastante bien en la recreativa no me acuerdo ahora de qué empresa es era una especie de shooter ahí bastante majo sí bueno el superman 64 no lo vamos a ayudar no 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 aunque sería curioso tengo curiosidad por probarlo mira por cierto tengo una anécdota también que contar estuve viendo la película esta nueva de Spielberg sí y pese a que no está exactamente visto igual que el libro os recomiendo ir a verla la de Ready Player One la verdad es que tiene muchos cambios de videojuegos de cómics de cosas de los 80 y 90 os la recomiendo ah bueno muy bien bueno pues ya parece que hemos llenado el espacio aquí y va siendo hora de decir más o menos adiós pero vamos que no nos vamos no es un adiós para siempre evidentemente porque como he dicho antes tenemos el café Comic Latte Night que irá saliendo de vez en cuando o cada semana o dos semanas y también todas las semanas eso sí los viernes salvo que haya razones de fuerza mayor aquí en Radio Evolución y también en Youtube que estaremos pues hablando de cosas del cómic la semana que viene evidentemente hablaremos del salón de Barcelona a ver que nos dicen estos chicos seguro que cosas muy buenas y espectaculares claro y más cosas más noticias y más más acuérdate de tus tardes de recreo de tus cromos y tebeos de las series que se hicieron para ti ese erizo que era rosa tú querías ser pincha roja tener todas las cosas acuérdate y lo de siempre que estamos en redes sociales y en internet que nos busquéis Café Comic en Facebook en Twitter en Youtube aunque en Youtube será un Rater un Rater Comics TV no un Rater TV perdón que me he liao con tantos nombres pero bueno si nos buscáis nos encontráis si me permites en Retroland también en Retroland.es y tanto en el Facebook como en el Twitter pues eso que nos vemos en Radio Evolución también y en todas partes que paséis una semana bonita y seáis felices y buenas personas adiós chao chao y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas recuerda uy esa bici que querías la de Leo parecía que nunca conseguirías para volar conquistando aquella luna devolviendo una fortuna siendo un miembro del equipo tenías tanta ilusión por ser mayor que imitabas a tus ídolos en el salón quería ser un goleador en el 82 ser princesa de aquel príncipe que no apareció tenías tanta ilusión por ser mayor que imitabas a tus ídolos en el salón quería ser un goleador en el 82 ser princesa de aquel príncipe que no apareció aquí Radio Evolución Burgos Manolo ponme un Rivera espera ahora mismo ¿qué Rivera te pongo? ¿cómo que cuál me pones? el mío el mejor Balnogal tú sí que sabes para alternar lo mejor es un Balnogal Tinto Balnogal bodegas y viñedos de Julio Miñón y Familia con la denominación de origen Rivera del Duero saborea el trabajo bien hecho visítanos en la web bodegasrobeal.com En Burgos Olas y Olivas una amplia selección de conservas pinchos elaborados y aceitunas el mejor aperitivo listo para degustar y compartir sin esfuerzo en tu mesa y en tus reuniones y para que no te falte de nada también un fenomenal vino cosechero Rivera y Rioja en botella y envase de 5 litros estos días que no falte tu picoteo de Olas y Olivas Calle Salamanca 3 Zona de Hacienda Lolo Lolitas Viste moderno y actual para él y para ella Lolo Lolitas Modelos únicos tallas desde la XS a la XXL Lolo Lolitas Encuentra el estilo que te diferencia porque tú eres único Lolo Lolitas Marca la diferencia con la moda más actual Lolo Lolitas Calle Almirante Bonifaz 24 Hola soy José Manuel de Castilla Floristería ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad para sorprender Llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad precio garantía y servicio Castilla Floristería La experiencia fue increíble primero sientes aquí un guau y luego un subidón de uff no es lo mismo vivirlo a que te lo cuenten ven al test drive real y virtual de Peugeot y sé tú el que cuente que se siente al conducir el nuevo Peugeot 308 además disfruta de condiciones especiales esperamos en Rugauto tu nuevo concesionario Peugeot en Burgos Calle Vitoria 275 vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción aquí en Radio Evolución este domingo a las 12 y media desde Sevilla retransmisión en directo del partido Real Betis San Pablo Burgo y media hora antes la previa tras el partido el análisis y las declaraciones de los entrenadores este domingo a las 12 y media desde Sevilla vive la ACB vive el baloncesto vive la emoción la pasión como siempre aquí en Radio Evolución en Fuentecillas la casa de la cerveza tapería restaurante en la casa de la cerveza podrás comer bien sin gastar mucho dinero te ofrecemos calidad descubre nuestros menús diario y de fin de semana que incluyen seis primeros y siete segundos platos acompañados de un buen vino además conoce nuestra atractiva barra de tapas variadas y originales si lo que buscas en tus comidas de empresa amigos o familia es calidad te esperamos en tapería restaurante la casa de la cerveza calle Francisco de Encina 6 en la zona nueva de Fuentecillas aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Pues ahora es tiempo para la tecnología tiempo para la informática tiempo para acercar a algo que siempre tenemos en nuestro bolsillo como es ese teléfono móvil y ese mundo de la tecnología a la que nos acerca cada semana Pablo Orcajo Informática es tiempo de tecnología para todos ¿tienes dudas sobre qué ordenador o móvil comprar? ¿necesitas ayuda con tu equipo o quizá crear una web para tu negocio? con Pablo Orcajo Informática disfrutarás del gran servicio que ofrece tanto a particulares como a empresas asesoramiento formación servicio técnico diseño web visítanos en pabloorcajoinformática punto com o a través del teléfono 947 23 87 32 Hola amigos muy buenos días bienvenidos a este espacio de tecnología para todos de cada viernes después de dos semanas de descanso volvemos de nuevo aquí a estar con todos vosotros a informaros de este mundo digital de estas nuevas tecnologías para aprender un poquito más de todas ellas y estar un poco más protegidos un poco más seguros en este mundo digital hoy queremos hablar un poco también de seguridad y de cómo proteger nuestra información y nuestra intimidad en internet vamos a dar unos sencillos consejos que todos podemos y debemos aplicar cuando estamos inmersos en este mundo digital navegando a través de internet compartiendo un correo electrónico con cualquier persona navegando por las redes sociales consultando nuestros datos personales o bancarios etcétera tenemos que aclarar y decir que es importante conocer que todos nosotros cuando accedemos a internet somos objetivo de la ciberdelincuencia podemos decir nadie nadie de nosotros está exento de ser atacado de cualquiera de las formas posibles que los ciberdelincuentes pueden hacer a través de distintas maneras para vulnerar nuestra seguridad de nuestros equipos y poder acceder a información personal he oído decir muchas veces que gente te comenta hablando de este tema bueno pues si yo no tengo nada que ocultar si yo no tengo nada de interés que les pueda interesar para robarme nunca debemos decir ni pensar que nuestra información no pueda ser útil para cualquier otra persona por lo tanto teniendo siempre esa premisa presente vamos a dar unos breves consejos para ser más seguros en internet lo primero es siempre emplear contraseñas fuertes robustas difíciles de adivinar es un principio básico para que nuestra información en internet esté lo más segura posible nada de utilizar contraseñas fácilmente adivinables por terceros por ejemplo nuestros nombres la ciudad la dirección el nombre del perro etcétera hay que utilizar contraseñas que incluso a veces para nosotros mismos puedan ser difíciles de recordar para para introducirlas en ese servicio en ese programa para ello que se debe de utilizar pues ahí va otro consejo hay gestores de contraseñas hay programas que nos ayudan a mantener todas estas contraseñas perfectamente guardadas y de una manera muy fácilmente accesible para cuando las necesitamos introducirlas en las distintas aplicaciones o servicios que utilicemos pero por favor siempre hay que utilizar contraseñas robustas largas y que como digo no sean fácilmente adivinables por terceras personas de igual manera no debemos compartir las claves con ninguna persona las contraseñas bajo ninguna condición deben compartirse con terceros la tercera opción es no escribir las contraseñas en un papel o en una zona donde sabemos que es accesible por otras personas de esta manera evitaremos que esas contraseñas puedan bueno pues puedan conocerse por otras personas que a lo mejor en un momento dado han accedido a ese sitio o han cogido ese papel y puedan conocer qué tipo de contraseña utilizamos aunque no sepan realmente el servicio o la aplicación para lo que lo vayamos a usar pero ya estamos dando un paso para fácilmente poder intentar que esa persona pues si está interesada o tiene curiosidad y obra de mala fe pues pueda intentar acceder a determinados servicios que nosotros pudiéramos tener pues con esa información que hemos visto o que ha visto en un papel otro consejo es utilizar siempre una clave diferente para cada una de las aplicaciones cada uno de los servicios que utilizamos en internet sé que lo habitual y lo fácil es siempre utilizar la misma contraseña pero esto es un grave error que tenemos que evitar al final es como tener una llave maestra para todas las puertas que nosotros usamos con lo cual fijaos lo que supone perder esa llave pues en internet es exactamente lo mismo perder una contraseña o que sea adivinada una contraseña pues que tengamos asociada a multitud de servicios hace que nuestra seguridad pues se vea gravemente comprometida otra recomendación que os damos de seguridad en internet es usar aplicaciones que gestionen las contraseñas como medida para evitar que se nos olviden pero también es lo que os decía antes establecer contraseñas mucho más robustas mucho más fuertes y de esta manera que sean mucho más difícilmente adivinables por otras personas también es importante utilizar cuando sea posible la verificación en dos pasos ¿qué es esto? esto es un servicio que ya se ha puesto muy de moda que ya está muy usado en multitud de aplicaciones y servicios para que no solo podamos acceder con nuestra contraseña a nuestro servicio por ejemplo a nuestro correo electrónico sino que además el servicio nos va a pedir una vez que hemos dado la contraseña correcta nos pide una clave de acceso o una verificación adicional para acceder a ese servicio pues por ejemplo introduciendo un código numérico o verificando que accedemos desde desde nuestro teléfono móvil aparece un mensaje si le tenemos vinculado ese servicio a nuestro número de teléfono pues nos pide una confirmación de acceso a través de un mensaje hay sistemas adicionales de seguridad por ejemplo hay servicios en los que detectan que si nosotros accedemos a nuestro servicio desde un sitio desde un lugar diferente al habitual bueno pues mandan automáticamente un mensaje a ese número de teléfono o a ese correo electrónico que nosotros tenemos vinculado a ese servicio avisándonos de que hay un intento de acceso sospechoso desde otro lugar dándonos más información por ejemplo la hora de acceso la dirección IP desde la que se han conectado etcétera por lo tanto utilizar medidas adicionales de seguridad para acceder a nuestros servicios es muy recomendable la mayoría de los servicios que podamos imaginar por ejemplo para el correo electrónico online como puede ser en Gmail en Hotmail y multitud de servicios web utilizan ya estas verificaciones en dos pasos y como digo aunque a veces parece que es más farragoso entrar porque bueno pues es una comprobación adicional que tenemos que pasar al final no resulta tan difícil y sí que es mucho más seguro a la hora de proteger nuestros accesos y nuestra información otra recomendación que os damos desde aquí es consultar siempre las cuentas bancarias y las tarjetas a menudo no se entiende que hoy en el siglo XXI haya gente que todavía no comprueba ni los movimientos de las tarjetas ni bancarias hasta que le llega un extracto del banco con la facilidad que tenemos hoy de acceder a todos nuestros movimientos económicos a través del teléfono móvil a través de nuestro ordenador etcétera no cabe pensar que no realicemos una verificación periódica de toda esta información ¿para qué? pues para cerciorarnos de que todos esos movimientos son fiables son nuestros y que no ha habido ningún movimiento extraño pues ningún gasto sobre todo cuando utilizamos las tarjetas a través de medios de pago electrónicos a través de internet etcétera siempre hay que comprobar periódicamente que toda la información todos los gastos se corresponden con transacciones que nosotros hemos autorizado otro consejo importante es que tengamos cuidado con todos aquellos correos electrónicos con todos aquellos mensajes a través del móvil que recibimos no debemos hacer caso de aquellas órdenes inmediatas que nos dicen que debemos inmediatamente cambiar nuestra contraseña o entrar a una página web para comprobar cualquier tipo de información máxime cuando en ese mensaje o en esa página web nos piden códigos de acceso información personal para poder verificar cualquier tipo de servicio que tengamos suscrito prácticamente la totalidad de servicios bancarios y demás nunca nos piden nuestras contraseñas a través del correo electrónico ni a través de verificaciones a través de páginas web o de mensajes las contraseñas solo las debemos de conocer nosotros y únicamente utilizarse en la página a la que nosotros accedamos directamente de nuestros servicios bancarios de nuestros servicios de correo electrónico cuando nosotros introduzcamos y accedamos directamente a la página web pues de ese servicio en concreto nada de acceder a través de correos electrónicos que nos prometen a veces el oro y el moro o que quieren comprobar porque nos van a robar la información o que alguien ha accedido no por favor toda la información que se reciba a través de mensajes o del correo electrónico debemos cerciorarnos que es realmente una fuente fiable y si no estamos seguros no responder ni hacer clic a ninguna de las acciones ni de los contenidos que en estos correos se reciben y por último no dar información personal ni por teléfono ni a través de internet esto va muy al hilo de lo que he comentado anteriormente con el correo electrónico solo debemos proporcionar información personal o las contraseñas cuando nosotros sabemos realmente que hemos accedido a esa página a ese servicio de una manera directa no a través de mensajes ni de correos electrónicos ni mensajes a través de whatsapp etcétera lo mismo aplicarlo también con los números de teléfono ni responder a llamadas ni realizar llamadas a números de teléfono que nos indiquen o que son desconocidos de toda esta manera con todos estos consejos estoy seguro de que vamos a tener una experiencia en internet mucho más satisfactoria mucho más segura evitando pues que nuestra información pueda verse comprometida así que recordad también nuestra dirección de correo electrónico por si queréis que resolvamos en antena cualquier duda o consulta la dirección de correo es consultas arroba pablo orcajo informática punto com nos vemos la próxima semana amigos un saludo ¿tienes dudas sobre qué ordenador o móvil comprar? ¿necesitas ayuda con tu equipo o quizá crear una web para tu negocio? con pablo orcajo informática disfrutarás del gran servicio que ofrece tanto a particulares como a empresas asesoramiento formación servicio técnico diseño web visítanos en pablo orcajo informática punto com o a través del teléfono 947 23 87 32 aquí radio evolución Burgos 2 3 5 5 5 6 7 8 8 9 10 9 11 13